Bueno, pues estamos entrando a lo que sería el lugar donde están haciendo, realizándose el jacatón, todavía están trabajando, por lo que vemos, vamos a hacer una pequeña dinámica, desveladones ya los muchachos en el último día del jacatón Jalapa 2013. Buenos días, muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Cansados? ¿Ya desayunaron sus chetos? ¿Cómo van? ¿Quién me habla de ustedes rapidito? ¿Quién me habla de ustedes rapidito? Muy a grosso modo, yo sé que están bien metidos, pero ¿quién? A ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandro. A ver, platícame de ti, tu equipo, cómo se llaman, o a ver qué están haciendo, platícame. Bien, están mi compañero Amadeus, programador, mi compañero Noel, que también está vendiendo, sí, cosas con la base de datos, mi compañera Jessy, que está junto con mi compañera Liz de diseñadoras, y yo de programador web también. A ver, ¿qué más o menos andan haciendo? Yo sé que no se puede mucho, pero ¿de dónde quiere Jalapa? No, ¿de dónde vienen? Cuatza. Sí, Cuatzacualco, sí. Cuatza, ¿de mina? Chicontepec. ¿De dónde? Chicontepec. Chicontepec. De Cuatza. De Cuatza también. Ay, no, no le tengan miedo, mándenle saludos a sus paisas. Bueno, ¿cómo van más o menos en proceso? ¿Qué? ¿Se puede saber más o menos qué están haciendo? Sí. Es una plataforma que está compuesta por una aplicación móvil y una aplicación web. Lo que pretendemos nosotros hacer es unir a la ciudadanía con el gobierno para que ellos estén detectando si existe alguna falla en el alumbrado público, si hay alguna fuga que se esté ocasionando en la ciudad. Y esto nos sirve a nosotros para crear más conciencia en las personas y más ética. Ok, muy bien. Entonces, por medio de un sistema también de modificación de, por ejemplo, si ya detectaste, no sé, cinco fugas de agua o cinco lámparas fundidas, si te van a ir sumando puntos vas a ir haciendo medallas que después te pueden servir para canjearlas por algún descuento en predial, no sé, en un recibo de agua. Órale, muy bien. Hacer que la ciudadanía coopere, ¿verdad? Sí, hacemos, bueno, nuestro principal objetivo es ese, el hacer que toda la sociedad quiera cooperar con el gobierno que a veces no, como que no tiene el alcance de estar viendo en toda la ciudad qué es lo que hace falta, ¿no? Entonces, quiere más que la sociedad que está en todos lados para que le pueda retroalimentar. Ok, y bueno, ¿qué los impulsó? ¿Quién los invitó? ¿Cómo se convocaron? ¿De quién fue la idea? Bueno, pues la idea la platicamos entre todos. ¿Vieron la convocatoria? Ah, sí. Ah, ok. Sí, por internet. Y estuvimos haciendo lluvia de ideas y hasta que llegamos a lo que estamos generando ahorita. Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿cómo van en el porcentaje del 1 al 100? 80. 80. Bien. Muy bien, gracias muchachos. Suerte. Y bueno, aquí hay más chicos que no quiero molestarlos por ahí. Saludos, por favor, a todos. ¿De dónde son, rapidito? Guatusco. 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 Oigan, ¿qué? ¿Ella? Guatusco. Guatusco, acá, compañero. Todos. Guatusco, Guatusco. ¿Quién es el líder o quién me habla rapidito de ustedes? Nada más. ¿Quién? ¿Se puede o no se puede saber? Son dos equipos, guayos y si son muchos. A ver, primero ustedes. ¿Me platen? Que me platiquen. ¿Quiénes son? ¿Nombres? Compañero, a ver, ¿túndote me escondas? ¿Cómo se llaman? A ver. Alejandro. Ale. ¿Y? Daniel. Daniel. Valentín. Martín. ¿Martín? Valentín. Ah, perdón, Valentín. Ok. ¿Allá? Allá. Bueno, a ver, ¿ustedes qué se puede más o menos saber? O filtramos información. No, sí. Se puede más o menos saber. A ver, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, de nosotros se llama... ¿Reseque? Más fuerte, un poquito, porque es que... No sé si me lo he hecho. Sí, más que nada se trata de los carros recolectores de basura. Ah, la recolección de basura. La recolección de basura. Bueno, nosotros se pretende como una aplicación. Sería... Como no hay datos libres acerca de las rutas donde pasan los carros recolectores de basura. Así que lo que se quiere hacer es implementar nosotros nuevas rutas, optimizándolas las nuevas rutas. Sacarle... Ahora sí, sería primero trazar lo que son las nuevas rutas que se van a hacer. Ya conforme ya están las nuevas rutas, atacar el problema que es pasar por todas las calles. Sería de Jalapa. Y... No es eso. Y esa sería la idea. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo se enteraron del evento? La idea surgió aquí. Ya están inspirados. ¿Alguien los convocó? ¿Ustedes vieron la...? La vimos en la convocatoria. Ah, ok. Pero la idea ya surgió estando aquí. Ah, ok. Y este... Pues empezamos desde cero. ¿Y cómo van? ¿Qué tal tu porcentaje del 1 al 100? 80. ¿40? 80. ¡Ah, chingadito! ¡40! Yo los dejo trabajar, gracias ayer. Muy bien. Y acá muchachos, a ver. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Oscar. Oscar. ¿Y? ¿Y allá? Blanca. Bien. Me encanta que ellas chavas están aquí metidas. Muy bien. A ver, platíquenos de qué son ustedes. Bueno, nosotros somos System32, igual somos 4 de Batusco. Nuestra idea es hacer una aplicación para un dispositivo móvil que te brinde la facilidad de saber las diferentes dependencias de aquí de Jalapa, así como los trámites que se hacen en cada una para facilitar esos trámites y optimizar el tiempo. Muy bien. ¿Cómo les surgió esa idea? Igual. ¿En base a qué? No me dan la idea, pero a ver, ustedes díganme. Igual como los compañeros. Llegamos aquí, vimos los datos que teníamos disponibles y ya en base a eso surgió la idea. ¿Y las problemáticas a ustedes? ¿Les dieron como una lista de problemáticas que podrían ustedes acceder o entre ustedes lo deliberaron? Pues sí había disponible una lista donde decían los retos disponibles. Ok. ¿De qué podría ser? Por ejemplo, lo de la basura, lo del alumbrado y esas cosas. Muy bien, muchachos, del 1 al 100, ¿cómo van? Sean optimistas, por favor. Unos 30. 80. Bueno, que se cambiaron. Muy bien, compañeros, gracias. Acá me dan chance a hablar con ustedes. Claro. ¿Sí? A ver. Ay, Dios mío. No, creo que por acá arriba o algo así. Hay música aquí. ¿Le podrán bajar tantito para que podamos escuchar? ¿Ustedes son los que ponen música, ambientación al evento y todo? Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Perdón. Bueno, nosotros somos el equipo de Los Codex. Está integrado por mi compañero Raimundo. Hola. A ver, saludos primero los nombres. A ver. ¿Yo soy Carlos? Sí, allá. Es que no se escucha. ¿Son otros? Sí, sí, sí. Ah, que son tres nomás. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Somos los valientes. ¿Cómo los valientes? Bueno, ya me puse nervioso un poco. A ver, platicame. Somos el equipo de aquí, aquí es el otro equipo. Él es Raimundo, Carlos, servidor Pepe y nos falta otro integrante que ya debe estar en camino. Que debe estar desveladísimo. Ya debe estar desveladísimo. Lo sé, compañero, sí. Luego entonces, a ver, platicame, ¿qué están haciendo? ¿Puedes saber? Sí, claro. A ver. Este, pues, él es el desarrollador. A ver, desarrollador. ¿Te puedo explicar? ¿Nos explicas tú? Sí, claro. A ver. Con mucho gusto. Lo que estamos haciendo nosotros es una aplicación web que maneje o que más bien que controle lo que son las rutas de la ciudad, ¿no? ¿Rutas de transporte? Exactamente. Ok. Rutas de transporte. Solamente autobuses, ¿no? Me imagino. Exactamente. Porque están taxis. Ok. Tú vas a poder ingresar a la aplicación y vas a poder, no sé, poner tu origen en donde estás o si prefieres mejor que tu dispositivo pues la detecten, pues adelante, ¿no? Entonces, ya que tienes el origen, pues tú pones el destino, más o menos del lugar hacia donde vas, ¿no? Automáticamente la aplicación te hace el calculador de la ruta. Ok. El tiempo de recorrido y eso. La marca en el mapa. Ok. Exactamente. Eso también lo estamos contemplando. Está... Sí, porque en Jalapa es imposible saber. Esa funcionalidad está igual en función de beta, no está al 100%, pero lo que sí ya está al 100% es el trazado de la ruta, los camiones que están en esa ruta, el tiempo en el que más o menos tardan en pasar y al igual y el tiempo aproximado que va a durar en llegar a ese... Ok. Bueno, ¿y son de Jalapa ustedes? Sí. Ah, bueno, porque decía yo, ¿qué? ¿Cómo se está fragmentando algo de movilidad y no son de Jalapa? Sí. El Instituto Tecnológico Superior de Jalapa venimos aquí. Claro. A veces no. Ok. Ok. Bueno, pues este, ¿cómo van? Del 1 al 100, ¿cómo van? Yo creo que vamos como en el 70%. Ah, es que sí es difícil. Oigan, y por ejemplo, bueno, en esta parte que es de movilidad, algo que es muy difícil en Jalapa. Ándale, un poquito, como se pueden ver dos. Este, ¿cómo les entró la idea o lo vieron dentro de las opciones que está...? Pues, más que nada, este, la idea es un bien entre todos y es incentivar a la, a la, a los ciudadanos, como lo dijo mi compañero, a tener, este, un mejor conocimiento sobre las rutas con las que pueden llegar a su destino. También, esta aplicación está enfocada más que nada para los turistas, porque como Jalapa es ciudad capital, aquí es en donde está todo lo importante. Más que para nosotros, sería para ellos. Pero, pues sí, sería bueno para todos, ¿no? Porque Jalapa lo hurle, hurle algo así. Oigan, y bueno, ¿cuáles son sus aspiraciones, muchachos? Ya pensándolo un poco, este, si ganaran, o de plano, no sé, algo más, aparte de que si lo crean y no queda. Bueno, bueno, al menos yo, yo como desarrollador, porque a eso me dedico, soy programador desde, desde hace como tres años, más o menos. Apenas estoy tomando como que mi, mi ruta hacia... Hacia ver dónde jalas, ¿no? Hacia dónde quiero llegar, pero actualmente ya estoy laborando, pero como quiera, si este proyecto, en este hackathon no se llega a concluir, o en dado caso que no lleguemos a ganar, creo que le podríamos dar seguimiento, porque nosotros ya lo tenemos alojado en internet, ¿no? Ya tenemos nuestro sitio. Ah, ok, sí, le van a... Se le van a echar al ruedo después, en dado caso. Exactamente, ya está arriba, ¿no? Entonces, podemos incitar a la gente mediante las mismas redes sociales a usar nuestra aplicación. Sí, sí, sí. O sea, y sin... Y si no chicle y pega, pegan a otro lado. Exactamente, sin ganar este evento, ¿no? Muy bien, oigan, y bueno, pues ahorita venía yo sondeando un poco sobre mis seguidores en Facebook, Twitter y demás, de Jalapa sobre todo, que uno no está como muy contentos, ¿no? Porque, bueno, ya saben, este tipo de eventos, es la primera vez que un evento de esta magnitud se lleva a cabo en Jalapa. Yo lo veo una gran oportunidad, pero, bueno, el gusto se rompe en géneros. Ustedes que son jalapeños, ¿cómo bien, digamos, la aceptación de esto? ¿Cómo lo toman ustedes una experiencia como esta? Pues, en mi caso, que es la primera vez que vengo a un jacatón, apenas estoy como que despegando también, pues yo lo veo también como una oportunidad de desarrollarte ocasionalmente y también laboral, ¿no? Porque llegas, checas, aprendes, y como dice mi compañero, si no llegas a triunfar, bueno, el éxito que te llevas es el aprendizaje, creo que es lo que cuenta, creo que este tipo de eventos son los que hacen que la juventud, pues, despierta un poquito, ¿no? O sea, diga, bueno, caray, este, de que se puede, pues adelante, ¿no? Hay que trabajarle, echarle los kilos, este, vamos para adelante. Muy bien, muchachos, ¿eh? Les agradezco mucho y, bueno, pues, suerte. Gracias. Claro, muchas gracias. Bueno, pues, aquí están tres jalapeños que le están echando el fin a todo esto, y claro, como siempre, se cae la reportera a medio camino. Y metemos con otro equipo, no sé si los puede interrumpir un tantito para que me platiquen sobre eso, ¿sí? ¿Vienen los tímidos? ¿O quién? ¿Aquí? Como guste, por acá. A ver, vamos primero los nombres, compañero. Jesús. Jesús. Alan. Karen. ¿Y acá? Eduardo. Son un equipo ustedes, ¿verdad? Sí. A ver, ¿de Jalapa? De Jalapa. ¿Todos? Sí. Otros jalapeños muy bien, de hueso colorado. ¿Quién platicas rápido sobre un poco su aplicación o qué están haciendo? ¿Quién? ¿Se lo echas? ¿Tú? Yo no sé. ¡Ahora, mira, mira, échate! Bien, la solución que vamos a presentar hoy, no sé si te ha pasado alguna vez que te quedas, no sé, sin energía eléctrica en casa. No sé si te ha pasado que vas caminando por la noche y hay una lámpara fundida. Cositas así, ¿no? Así es. Bien, ¿por qué? Los nuevos medidores. Ah, los nuevos medidores, que ya hay mucho problema también. Exactamente. Ok. Bien, exacto. Nuestra propuesta se basa en una aplicación que puede enviar reportes. Esta aplicación va a enviar reportes a CFE o, claro, a los que se encargan del urbanismo y del alumbrado público. Especialmente alumbrado nada más allá. Exactamente. No, y también problemas en casa. Ah, ok. Básicamente, la aplicación registraría reportes de usuario con fallos, con alto consumo de energía eléctrica, que es muy común también. Tu recibo viene con cierto coste neutral y de pronto se excede por mucho. Entonces, todos esos reportes que son los más comunes son los que haría nuestra aplicación. Sí, como un servicio al cliente, por así decirlo, ¿no? Claro, un poquito más inmediato y más a la mano que el 071, ¿no? Y más directo a la autoridad pertinente que mandarlo a la deriva, ¿no? ¿Quién más? Tratando de economizar lo que son llamadas telefónicas a cada rato, o tener que ir a cada rato. Y a veces pelearte, porque ha pasado, ¿no? Que te peleas con la de comisión y pues así. Entonces, lo que queremos con esta aplicación es tener soluciones inmediatas. O sea, tú mandas tu reporte y en cuestión de minutos o segundos tú ya tienes una respuesta. Con esto, pues, el usuario se ve satisfecho y tenemos un mejor servicio para todos. Eso es lo que pretendemos con esta aplicación. Muy bien, muchachos, ustedes son jalapeños y les estaba yo platicando acá a los jalapeños, que, bueno, pues, haciendo un poco sondeos sobre este tipo de eventos que se está llevando, pues, muchos no están como muy contentos o muchos no saben ni siquiera que esto se llevó a cabo. ¿Cómo ven ustedes esta oportunidad o este evento para su desarrollo? Sí, bueno, básicamente del evento no muchos se enteraron porque no todos están como que buscando convocatorias y cosas así. ¿Ustedes cómo se enteraron? Por la escuela. Ah, mira, por ejemplo. Y anduvieron invitando a algunas escuelas. Yo lo que aconsejo muchas veces es que hay muchas convocatorias y planes para alumnos que se pongan ahí, en lugar de estar como que perdiendo el tiempo en Facebook, echarle un ojito por ahí. Ah, hijo, pobre de mis seguidores de Facebook, ¿eh? Claro, claro, siempre hay tiempo para todo, ¿no? Para todo. Puedes estar en tu Facebook, pero también puedes andar buscando este tipo de eventos y convocatorias. Y animarte, puedes perder el miedo. No importa si eres el mejor o el peor de tu clase, aunque tengas el talento y un momento para presentarte. Muy bien, perfecto. Esto es una forma de aprender algo nuevo y si te salió mal, ya sabes cómo no lo debes hacer para la próxima. Claro, claro, muy bien. Y bueno, pues, ¿de qué escuela vienen? ¿Todos en la misma? El Instituto Tecnológico. El Instituto Calabón. Muy bien, muy bien conveniente. ¿Del 1 al 100, cómo van? Vamos como al 80%. ¡Ay, todos 100 y todo 80! Pues si ya han desvelado, ya va, ¿eh? Sí. ¿Ya comieron, ya asayunaron? Sí. ¿Lo están tratando bien? Sí. Porque ahorita, bueno, si no, ahorita voy, ¿qué? Gracias, muchachos. Gracias. Suerte. Muy bien. Acá, ¿puedo interrumpirlo un momentito para platicar? Sí. ¿Son dos equipos? Sí. Sí, ¿verdad? Los están separando. A ver, primero, pues, vamos acá y acá. Este, nombres y de dónde vienen. Bueno, yo me llamo Enrique Faradeli, venimos del Instituto Tecnológico Superior de Huatuzco. Oh, mi nombre es Rebeca Arguella y también venimos del Instituto Tecnológico Superior de Huatuzco. Bueno, Ignacio Campillo y el Instituto Tecnológico de Huatuzco. Un poquito más fuerte. Y se ve, tal vez que a Poli, igual es de Tecnológico de Huatuzco. Ok, a ver, Tecnológico de Huatuzco. ¿Qué nos van a platicar? ¿De qué se puede saber más o menos de qué están haciendo su propuesta? Claro que sí. Bueno, nuestra propuesta es enfocarnos a la problemática que presentan aquí en el ayuntamiento del tiempo que se tardan en hacer una inspección sanitaria a los establecimientos que existen en la ciudad. Entonces, estamos implementando una plataforma en la que un usuario puede presentar un reporte de ciertas anomalías que están presentándose en los lugares a donde asiste. Entonces, estamos orientados a tener una aplicación del lado de la institución y otra para los usuarios. Entonces, la institución va a poder detectar gracias a un puntaje que se está evaluando, se hacen preguntas, se da un puntaje y se determina una reputación del lugar donde están. Entonces, con esa reputación, los inspectores de salubridad van a decidir a qué lugares deben asistir con mayor prioridad porque así lo está solicitando la ciudadanía. Ah, o sea, el mismo ciudadano, por ejemplo, puede pedir que vayan a cierto sitio a hacer una inspección? Ah, exacto. ¿O qué? Sí, o por ejemplo, si va a algún restaurante y detecta, por ejemplo, no sé... ¿Bucarachas y todo eso? Ándale. ¡Corran! De hecho, eso es lo que se hace en nuestras preguntas. Entonces, usted está ahí presente y va a localizar el establecimiento, ya sea especificando los datos de la dirección o con el GPS y ya le va a llegar ese reporte a la dependencia encargada. Muy bien. Y ya que en base a todo eso van a poder decidir a qué lugares deben de checar con más... Muy bien, está perfecto. Y bueno, a ver, platíquenme cuánto tiempo llevan del 1 al 100, cuánto les falta, cómo va el proceso. Llevo más como 80. ¿O 80? Todo el mundo lleva 80. 70, 80. 70, tal vez. ¿Cuál es, digamos, como la problemática más fuerte de la que se están enfrentando ahorita? ¿Cómo lo gustan? A la falta de tiempo. ¿Perdón? A la falta de tiempo que tienen para poder inspeccionar los lugares. Existen diferentes lugares, no sé, digamos, aquí en Jalapa unos 300 tiendas. Entonces, no hay tantos inspectores para que vayan a recorrer los lugares todos los días, para que estén al pendiente de esos lugares, de cómo está la situación. Entonces, mediante esta plataforma, la gente va a dar una evaluación. Él va a ver el nivel en el cual está, digamos, en problemática el comercio. Entonces, va a ser al que le van a dar un poco más de prioridad y van a ir revisando si los lugares hasta llegar al que menos tiene problemas. Ese sería. El problema es que no hay tantos inspectores, el tiempo no es. Entonces, pues, por ende, hay más insalubridad, más problemas, más enfermedades. Y, este, lo que se requiere es eso, que se vayan atacando a primeros problemas desde los lugares que están más, este, más insalubridos. Muy bien. Me parece perfecto. Y, bueno, pues, mucha suerte, muchachos. A ver qué sale. ¿Sale? Muchas gracias. Ok. Y, bueno, acá de este lado, también de Guatusco, me imagino. Sí, ¿van todos? ¿Los convocó en la escuela? ¿Los invocaron? ¿O cómo vieron la convocatoria ustedes? Sí, no sé, este... ¿Por la escuela, no? Por el instituto. Sí, no sé, este... Muy bien, a ver, compañero, ¿tu nombre? Ah, este, Rubén. Rubén. Adriana. Adri. Nayeli. Ay, estos son mujeres. A mí me gusta. Vale, vale. ¿Cuál está ahí? Platiquenme. Ah, perdón. Paola. Vamos, es que estás hasta allá, estamos como a tres metros de aquí. Ok, a ver, platiquenme, compañeros, ¿qué están haciendo? Ok, este, nosotros estamos haciendo una aplicación en el teléfono celular para levantar quejas y reportes, este, de la ciudadanía, de algún desperfecto en, pues ahora sí, en toda la ciudad, ¿no? Servicios municipales. Servicios municipales principalmente. Ok, ¿cuáles? Lo clasificamos en seis, este, seis áreas. Lo, la, bueno, las áreas serían, este, semáforos, sería iluminación, lo que son fugas de agua, aquí están. Checa, ahí están los dibujillos y todo. Ah, lo que son fugas de agua, algún incendio, este, basura, basura mal puesta o, este, embotellamientos o baches, ¿no? Ah, eso está bien. Bueno, lo que se pretende hacer es que la aplicación sea gratuita para las personas aquí en Jalapa, la descarguen, la instalen, se registren para que tengan contacto, este, virtual con las personas del municipio. En el municipio tenemos pensado, este, adaptar un sistema que debe estar, debe tener un administrador para que el administrador esté al tanto de las quejas de la ciudadanía, ¿no? Y reportar esas quejas con su respectivo, este, encargado de área. Por ejemplo, si es, este, problema de iluminación, pues que se vaya a reportar con el encargado de CFE en el municipio o con el encargado de obras públicas en cuestión de basura o cosas como esas, ¿no? Este, bueno, y aparte de eso queremos implementar, o estamos implementando, perdón, la plataforma que se pretende, este, mandar al municipio y hacer como un departamento más o menos, un departamento en el cual se ha atendido por personas destinadas ya para eso. Muy bien, y bueno, ¿cómo van en el proceso? A ver, chicas, yo quiero que escucharlas a ustedes. Pues, a ver, estamos en el proceso ya de mandar la información a la plataforma, en eso estamos. Mi compañera está en el trabajo de la plataforma y ellas, bueno, como es un equipo de multidisciplinario, ellas son de gestión. Entonces, una parte también importante aquí es, este, ver la, más que nada el éxito del proyecto, es de reestructurar los procesos que se van a realizar para poderle dar seguimiento a la queja o sugerencia que tenga el ciudadano. Ese sería nuestro proyecto. Uno de nuestros principales objetivos es que ya existen redes sociales y también existe la famosa llamada telefónica, pero desafortunadamente la mayoría de los ciudadanos de Jalapa, pues, no se saben el número o quienes se lo saben, ven un poco más complicado al estar llamando todavía, esperar a que se les atienda e incluso asistir a las instalaciones de las autoridades para hacer su denuncia correspondiente. Es por esto que nuestra aplicación, pues, se preocupó más que nada en satisfacer la necesidad que ellos presentan y, pues, obviamente, que sean, interactúen directamente con las autoridades y que puedan darle solución a los problemas en los que se están presentando. Y involucrar también, tanto a la autoridad como al ciudadano, ¿eh? Sí. Me parece muy bien, ¿eh? Muchas felicidades, espero a ver qué sale. La respuesta, la respuesta y, bueno, pues, este, suerte, ¿eh? Allá. Suerte también a ustedes. Gracias. Bueno, continuamos aquí en el Cagatón, es que estaba yo mandando un mensajito. Muchachos, ¿de dónde son? Yo soy de Martínez de la Torre, pero estudio aquí en Jalapa y estoy aquí. Jalapeño también, ¿no? ¿Acá? Yo soy de Jalapa. Jalapa también. Igual, de Jalapa estudiamos en informática. Ah, ok. ¿Y acá? Yo soy de Bulmanguillo, Tabasco, y estoy en la Universidad de la Comisión de Informática. Muy bien. ¿Eres el equipo? A ver, no te me escondas. ¿No es el mal? Tú bajale, tal, y tú tu musiquita, ¿podrán? Eso. Es que estoy aquí con todo. ¿Acá? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Ah, mi nombre es Javier Ramos González, y soy de Jalapa. También, Jalapeño. Bueno, pues, a ver, muchachos, ¿qué me platica un poco sobre lo que están haciendo? ¿Me lo pueden? Bueno, nuestro... ¿Se puede saber? Nuestro proyecto... ...desarrollar un software que nos resuelva la siguiente problemática. Normalmente, cuando una persona va a poner alguna queja, ya sea a municipio, a la Comisión Federal de Electricidad, del agua, lo que sea, se lleva bastante tiempo, primero en que lo atiendan, y después dos, tres semanas, por así decirlo, en que le resuelvan esa queja. Entonces, nosotros tratamos de buscar una solución a eso. Como creando un enlace entre el usuario o la persona, la sociedad y la dependencia gubernamental, ya sea a la Comisión Federal de Electricidad, del agua, etc., para que así esa queja que el usuario esté... que vea ahí en la calle, sabe que aquí hay una fuga de agua, que hay un corte de electricidad, un chocuto movilístico, vaya inmediatamente y, bueno, vaya rápidamente a la dependencia gubernamental para que ellos la puedan resolver de la manera que les toque a ellos. ¿Es como una aplicación también o cómo? Es una página web. ¿Es una página web? Así es. Ok, pues está. También también está interesante. Es un... es... más bien es como una red, es una interfaz entre los ciudadanos y el gobierno. No nada más vamos a poner la queja, ¿no? Un departamento donde tú nada más vienes, te quejas, sabes que tengo este problema. Si no, lo que pretendemos es que cada queja, ahora sí, tenga un seguimiento por parte de las dependencias del organismo encargado de resolver el problema. Que ellos tengan como usuarios también que nos digan, no, pues sabes que ya me enteré de tu situación, no puedo ir por esto, o ya estoy resolviendo y que al final nos den resultados, ¿no? Que nos pongan, sabes que ya terminé, ya resolví, ya puse el plan para nueva, ya corregí la fuga y dar este seguimiento a todo el problema que haya en su caso. Y además también como no nada más se trata de que los ciudadanos le pidan al gobierno, sino que los ciudadanos aporten las dependencias o el gobierno podrá hacer convocatorias o pedir ayudas voluntarias para ciertas actividades, como por ejemplo si se quiere limpiar un parque, si se quiere plantar árboles o situaciones así, el gobierno podrá poner su convocatoria y a todos los usuarios de esta red... Hacen propuestas ciudadanas pues... Exactamente, entonces hacer la comunicación entre ciudadanos y gobierno de un lado como para el otro y resolver los problemas de la ciudad. Ok, entonces piensan en una página web, ¿no? En un portal. Más bien, página web y todas las plataformas como Android, para marcar para... Ah, ok. ¿No es una aplicación como tal? Es una aplicación como tal. Sí, es una aplicación. Lo que pasa es que obviamente cuando hablamos de un cliente que viene siendo en materia un navegador, eso se vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque cada quien en su computadora, independientemente de su sistema operativo, puedes acceder por medio de cualquier navegador en la página. O eventualmente también se tiene planeado construir una aplicación que consuma los servicios de dicha página. Porque, ¿qué pasa? Eventualmente cuando no hacemos nada, hoy en día las personas sacan su celular y empiezan a ver, a entretenerse por otras cosas. Entonces la aplicación también va de acuerdo al plan de desarrollo. Primero estamos dando un bosquejo de la que viene siendo la página para darse una idea de cómo va a ser la estructura y cómo va a ser el muestreo de información. Como dicen mis compañeros, más que nada son reportes de los ciudadanos, ya que tenemos varias problemáticas. Lo que es Jalapa, al ser sus calles pequeñas, puede haber muchos accidentes en una calle. Y entonces una calle puede llegar a tener hasta, no sé, muchos baches, fugas de agua, y eso se vuelve un efecto dominó. Entonces se planea hacer un reporte de una red ciudadana, una red ciudadana de colaboración, en el cual pueda, de acuerdo a una dependencia o más que nada, una organización en general, pueda tener información y tomar cartas en el asunto. En pocas palabras, estamos, al ser la vida del humano distribuida, se necesita algo con lo cual tenga accesibilidad y una buena flexibilidad. Lo más importante de nuestra aplicación es que cuando pedimos nosotros una queja sobre donde no hay seguimiento, entonces no sabemos si el gobierno la atendió, cuánto tiempo se tarda en atenderla. Nuestra aplicación muestra la queja, dice desde cuándo se inició y en qué momento la dependencia empezó el proceso. Entonces empieza el proceso y se sigue la queja hasta su finalización. Entonces al momento de que ya dio por hecho que se finalizó la queja, los usuarios, nosotros, la sociedad, podemos ver en qué momento, de qué transcurso del inicio al final, de donde se concluyó la queja, cuál fue la contribución del gobierno, en cuánto tiempo, por ejemplo, un choque, en cuánto tiempo tardó en recoger el automóvil, o en cuánto reparo, exactamente. Entonces queremos que el gobierno también apoye esa parte de que, sabes que ya aquí hay una foto donde ya terminamos. Bueno, yo creo que se están enfocando al resultado. Esto está interesante porque se enfoca a la molestia que tiene la población, una de las principales molestias que tiene la población, jalapeña principalmente, es que no se les responde, uno. No hay una respuesta o no hay un seguimiento a eso, o cómo sabes si te pelaron, ¿no? Y todo está. Está muy interesante. Por parte del gobierno, como tú dices, la sociedad lo único que hace es quejarse de que hay problemas acá, hay problemas allá y ya. Y el gobierno, ¿qué es lo que dice? El ciudadano no nos apoya, no aporta, no dice qué es lo que está pasando, solamente está causando más... En vez de que solucionen los ciudadanos ese problema, solamente se quejan, es lo que hace el gobierno. Lo que buscamos nosotros es que el ciudadano aporte de una manera como, diciendo qué problemas hay, en dónde hay, y así de esa manera poder avisarle al gobierno qué problemas hay para que sí el gobierno pueda resolver esas quejas. Por ejemplo, aquí en nuestra aplicación tenemos el Goblet Maps. Entonces, por ejemplo, una persona dio un aviso de que hay un choque o algo, entonces se muestra la ubicación donde fue ese choque, y entonces podemos acceder y dar, acceder a accidente movilístico en la avenida 20 de noviembre, por ejemplo. Entonces, así van a estar mapeado la ciudad, con esos problemas y de electricidad, de agua, y de diferentes eventos que sucedan, quejas. Entonces, esa es nuestra... Muy bien, muchachos. ¿Qué porcentaje llevan del 1 al 100? Como 30%, porque no se está planeando bien la idea. Sí, está interesante y está un poco complejo, porque además están abarcando toda la problemática de servicios municipales. Muy bien, muchachos. Felicidades. A ver qué sale, qué resultado. ¿Vale? Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. A ver, vamos a seguir por acá. Algunos están durmiendo. ¿Puedo interrumpirlos un momento? Sí. Muchachos, yo aquí vamos. Veo que hay tres. Están dormidos los demás. No, solo falta una diseñadora que se fue a su casa ahorita y fue a bañarse y ya... Puede a reponerse un poco, ¿verdad? Sí, es necesario, pobrecita. Bueno, me dicen sus nombres, ¿de dónde son, por favor? Sí, claro. Yo soy Norma y vivo en la ciudad de Jalapa. Ah, y es todo jalapeña. En Mayra, Antonio Quino y de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. ¡Órale! Yo soy Aldair, somos de Tuxtla, pero yo estoy diseñando la maestría en la U.S. Muy bien, oye, ¿qué te platica de su proyecto? A ver, compañera, eso, a ver una voz femenina mejor que aquí. Este, bueno, pues este es un grupo de dos diseñadoras, dos programadores. Entonces es un grupo multi... Interdisciplinaria. Interdisciplinaria. Exacto. Y bueno, pensando nosotros, lo bueno de tener gente de fuera es que tienen una perspectiva diferente y que detectan los problemas inmediatamente, ¿no? Además de que uno como persona que ya vive aquí dice, ah, sí, es esto, ¿no? Entonces lo primero que detectamos es que definitivamente el tráfico en la ciudad de Jalapa es tremendo, ¿no? Yo vivo en Gambilias y me hago una hora al centro. O sea, eso ni en la Ciudad de México, o sea, lo mismo que estén en la Ciudad de México, son 15 minutos, ¿no? Entonces la mejor forma que encontramos de hacer fue tracer las rutas y que nos informaran que hubiera tráfico o bloqueos para tomar rutas alternas. Ahora bien, eso ya no seguramente lo habrá escuchado, es un concepto suficiente. Entonces, aceptamos otro reto del jacatón, que es concientizar la población civil y quitarle esta apatía que tenemos de nada, pues ya no pasa nada, no va a ser nada, ¿no? Y hacerlos partícipes de todo este proyecto para poder hacer algo más. Entonces, a través de un sistema, a través de un, digamos, un juego, tú reportas, puede ser una fuga, un alumbrado, un bache o un plantón. Un bloqueo en la vialidad, que son los cuatro problemas más importantes de Jalapa. Lo reportas con una foto, pero gracias a nuestros superprogramadores logran extraer metadatos, que son una forma de saber la posición en la que te encuentras y si el dato es cierto o no, inmediatamente. Vas ubicando todo esto en un mapa y vas ganando puntos por cada denuncia que tú hagas. Bueno, no puntos, cada denuncia que tú hagas, a las cuatro denuncias te ganas un sticker, ¿no? Y a las cinco denuncias te vas ganando para formar todo un álbum y con este álbum, pues, ir coleccionando y vas ayudando a la ciudad de Jalapa. Como incentivando también a la ciudadanía, ¿no? Exacto, entonces es una forma de jugar, ¿no? Como está enfocada a que se participe con el gobierno, porque el administrador y la persona que va a decir si la foto es real o no, bueno, no, o sea, con los datos, si la foto es real, verídica o no, que se atiende, que lo canalice todo, nosotros proponemos que haya un sistema también de recompensas, ¿no? cortito en la administración, por ejemplo, este, si tienes cinco medallitas, puedes pasar directamente a la fila del C+, o sea, te lo cortas y pasas directo. ¿Por qué? Pues porque ha hecho denuncias, ha sido un ciudadano activo. Y entonces, más o menos, va por ahí nuestra aplicación. Como crear una preferencia para estos ciudadanos que son como más activos en este tipo de denuncias. Ajá, sí. Es un juego. Ajá, es un juego, digo, por lo que... Ajá, es una temática más que nada, implementar una temática para que el usuario no nada más descargue la aplicación y ya la tenga, sino que también pueda participar y ganarse el sticker, es una temática nueva que se llama Gamification. 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 Gamification quiere decir que las cosas normales y de la vida cotidiana, volverlas en un juego. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de esta aplicación. Ajá, y cabe recalcar que ya habrá escuchado así de que cualquiera puede reportar, pero nosotros tenemos cosas muy, muy importantes que ninguna aplicación ahorita tiene. Por ejemplo, tenemos un trazado de rutas y hay aplicaciones que te trazan una ruta, ¿sí? Pero, o que te dicen dónde hay reportes en un mapa, pero nuestra aplicación es original. ¿Por qué? Porque si tú tratas una ruta de tu casa al trabajo, siempre vas en la misma. Y si existe un accidente en ese tramo de tu ruta, te voy a enviar una notificación a ti de que, ¿sabes qué? Hay un accidente en tu ruta, por favor, toma otra ruta alterna, ¿sí? Eso no existe todavía una aplicación que te diga eso. Y también tomamos mucho en cuenta la administración. ¿Por qué? Porque como tú sabes, validas una imagen que sea real, que no cualquiera puede subir una imagen inventando que realmente hay un accidente y no lo hay, ¿no? Entonces, por eso no utilizamos técnicas de metadatos. Las técnicas de metadatos nos valida que la imagen sea real, que no haya sido modificada, que no haya sido alterada. Y a través de esas técnicas podemos validar y darle un nivel de confianza para la persona que está administrando y que pueda probar o no el reporte. Esos son los plus que nosotros le damos a nuestra aplicación, que no existe ninguna. Ahorita pueden, todos pueden subir un reporte, pero nadie puede validar una foto que realmente sea verdadera o no. O todos pueden mostrar en un mapa los reportes, pero no te pueden avisar a ti de que en tu ruta hay un accidente. Esos son los plus que nosotros le damos a nuestra aplicación, tanto web como móvil. Ok, de repente creo que hay mucha información luego al respecto, ¿no? En el caso, como decías, la foto de un accidente que suben 10 mil personas o mil personas y son distintos parámetros. ¿Y cuál de esas es la real? Exactamente. ¿O cuál de esas es la que realmente está avalada por ciertas autoridades? Por ejemplo, ¿no? Cualquiera persona puede llegar, toma una foto y dice, no, pues es un accidente, ¿no? Pero tú, como usuario, administrador, como sería la administración de Ojalápa, ¿cómo realmente validas si es cierto o no? Pues, o se tiene que comunicar o ver la foto, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa si la foto es un bache, pero resulta que la foto es de un día, de una semana antes? Pero si tú no sabes realmente que la foto es original, pues realmente no vas a tener una idea si realmente la aprobación va a ser válida. Entonces nosotros, a través de estos diferentes tipos de técnicas... ¿Y se van a apoyar en otras dependencias, como el C4, como tránsito? Exactamente. A través del uso de estas técnicas de metadatos, nosotros vamos a darle un nivel de confianza a la administración para que pueda aprobar un incidente de una manera más rápida que comunicarse con una persona. Ok. Muy bien, compañeros. ¿Qué tanto llevan del 1 al 100%? Un 80%. 80%. Todo el mundo lleva 80 ahorita. Bueno, pues mucha suerte. A ver qué sale. ¿Sale? Gracias. Ok. Vamos para allá, vamos. Vamos. Tantos de parámetros. Un poco de vueltas. Hay muchos equipos. Aquí este equipo está... ¿Nad más son ustedes? Faltan integrantes. Faltan integrantes, pero me platican ustedes... Ah, sí, claro. ...de lo que van a hacer. ¿De lo que están haciendo? ¿Un poco del proceso? No. Sí, échensela. ¿De dónde son? ¿Puedo? Sí, claro. Ya, es fácil. Si intento pasar. Es que está como... Ok. A ver, ¿de dónde son, hombre? ¿Y dónde son? Este, Carol Medina y de aquí de Jalapa. De aquí de Jalapa. Carlos de Jalapa. Carlos de Jalapa. A ver, bueno, jalapenos de Hueso Colorado. ¿Qué me dicen? ¿Qué están haciendo? ¿Se puede saber qué están haciendo? Sí, claro. Estamos haciendo una aplicación que principalmente se dedique a reportar todos aquellos aspectos del servicio urbano. O sea, del servicio urbano de la ciudad de Jalapa, en la que evaluamos aspectos, bueno, ciertos aspectos así delimitados. Por ejemplo, la calidad en el servicio, la condición de las unidades. O sea, puro servicio interno urbano, o sea, no ruta. Bueno, sí, rutas, pero dependiendo del... Ahora sí que depende de la ruta y de la línea del servicio urbano que esté dando el servicio, para que conforme a lo que se supone que debe de cumplir las concesionarias, hacer como unas estadísticas que le ayuden tanto a la población a saber cuáles son las rutas recomendadas para tomarlas, porque sean seguras, porque sus unidades están bien, porque todo lo... Pues está cumpliendo con lo que debería de cumplir de acuerdo al reglamento de tránsito. Y a la vez, pues, servir de un referente para poder, no sé, dirigir esa información a tránsito del Estado y que puedan o retirar concesiones o aumentar el... pues, la cantidad de la aportación que le da para poder mejorar las unidades. Está muy bien, sí. Descentivar, de cierta manera, también al personal de los servicios urbanos y todo esto, ¿no? Oigan, ¿y cómo se les ocurrió la idea, más o menos? Pues lo pensamos mucho entre nosotros, platicamos y llegamos a la conclusión de que esa manera se podría contribuir a mejorarlo de una manera positiva. Ok, bien. Y bueno, ¿cuánto llevan de porcentaje en su proyecto del 1 al 100? Pues nos estamos apurando, vamos como 70. Eso, bien, ya todo el mundo me dice 80 a veces, pero bueno, muy bien comer. Bueno, pues suena muy interesante y pues a ver qué resulta, ¿no? Al final, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Nos llevo a trabajar. Bueno, vamos a continuar por acá. Bueno, pues ahora estamos con otro equipo también aquí en el Cacatón. Muchachos, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Tardes o ya no sé qué horas son? ¿Tardes ya va? Bueno, a ver, ¿sus nombres y de dónde vienen? Este, yo soy Víctor Hugo, soy aquí en Jalapa. ¿Allá? Pues Cristian Vargas, igual de Jalapa. Soy su compañero, soy originario de Campeche. Oh. Iba en Puebla, pero aquí... Y a todos lados. Muy bien. Yo soy de Tuxpan, me llamo Sara. ¿Tú, Tuxpan? Me llamo aquí en Jalapa. Muy bien. Y yo soy Hilda, de Córdoba, pero igual vivo en Jalapa. Ok, ¿quién me platica su proyecto? ¿Quién se lo echa? Bueno, estamos desarrollando una aplicación que lo que busca es rescatar zonas verdes, ¿no? Parques de Jalapa, lotes baldíos, etcétera. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, que la gente a través de esta aplicación pueda identificarlos fácilmente y que pueda decir, bueno, aquí está este lugar y a esta persona de acá también le interesa, ¿no? Entonces, conectar a esas dos personas, o tres o veinte, las que estén interesados, entre ellos decir, bueno, vamos a hacer esto por este parque que está en muy mal estado. O sea, ya no es decir, vamos a esperar que el gobierno a ver cuándo nos ayude a resolverlo, ¿no? Sino que las personas ya ellos hagan algo al respecto y poder juntar toda esa gente que tiene una meta en común, ¿no? Hemos estado investigando bastante al respecto y, por ejemplo, ayuntamiento, el gobierno de Jalapa es propietario de muchos lotes baldíos con los cuales hace absolutamente nada. Entonces, bueno, aquí se trata del Open Data, ¿no? Entonces, toda esta información nos las da gobierno. Entonces, a partir de eso sacamos cuáles lugares es posible que la gente intervenga. Porque, de igual modo, hay lotes baldíos que pertenecen a personas, ¿no? Y que ya entrar con esos temas, pues, es otro asunto muy drástico. Entonces, solamente nos fijamos en lo que es del gobierno y en lo que, bueno, del gobierno y para el pueblo en lo cual podemos interferir. O sea, ¿incentivando también al ciudadano, no? El reglamento de servicios municipales indica que es una obligación de la dirección de parques y jardines y de la dirección de medio ambiente que se ordinen y promueva la participación de los ciudadanos en actividades que tengan que ver con la restauración y con el mantenimiento de las áreas verdes. Entonces, a partir de ese, ¿cómo se podría decir? Ese decreto, pues, estamos haciendo esta labor. Que, bueno, es como estar reglamentado, pero no se hace. No hay... ¿Ustedes vieron esta problemática que existe prácticamente en nuestra ciudad? Sí, exactamente. Y aparte, no solamente nos fijamos en el restaurar un área verde ya, sino todo el trasfondo de esto. Porque vimos que, bueno, ¿qué implica que se ponga, que se haga un nuevo parque, no? Bueno, pues, alumbrado en la ciudad, ¿no? ¿Qué es alumbrado? Bueno, mayor seguridad para esa zona. Más gente convive alrededor. Y tal vez, este, la economía de esas pequeñas zonas vaya creciendo poco a poco. ¿Qué pasa también? Bueno, este, da valor a viviendas cercanas. O sea, no solamente se queda el hecho de hacer este pequeño parquecito ya, sino todo lo... toda esa bola de nieve que... Es que el potencial a cada zona verde, ¿no? Exacto, porque además no es nada más, como decía el compañero, no es nada más la zona verde, no es nada más como ese lugar, sino toda la serie de actividades que produce en esa zona, ¿no? Todas las formas de vida que también genera. Porque una persona que tiene un parque enfrente de su casa, pues eso le da la posibilidad, no sé, de llevar a su nieto, de llevar al perro, a pasear. Estás cambiando la vida de la gente también. Estás comportándose de una manera distinta. ¿Y esto incluye el mantenimiento de las zonas también? Exactamente. Es lo que van a hacer las personas, ¿no? Poder intervenir para decir, oye, este, la cancha de fútbol que está enfrente de nuestra casa, este, como que le falta a lo mejor, este, red, no sé, a las porterías, ¿no? Ah, pues va, este, yo las dono, no hay problema, las donan. Entonces ya sí la gente interviene en cualquier aspecto, ¿no? Pues yo quiero que la cancha también tenga florecitas, ¿no? Pues va, dice, yo las dono y las planto. ¿Qué pasa esto? Tiene también dos, 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 este, trasfondos. Uno, que al gobierno le ahorras de algún modo esa inversión, y ahora en vez de invertir en eso, que lo hacen las personas por el gusto de ayudar, ahora al gobierno ya no interviene tal vez tanto en eso, y al vez de ayudar en eso, no sé, puede ayudar a otros sectores, educación, no sé, turismo, cosas que también ayudan a las personas. Pero aquí se supone que deben de crear algún proyecto que vaya un poco en conjunto también con la acción que tenga que realizar el gobierno, ¿no? Sí, exactamente. Planeamos... En el proyecto, sí, por supuesto, creemos que es una época en la que se pueda hacer este proyecto, porque se relaciona y concuerda con la época de la visita de Gael Arquiches, por ejemplo, el despacho danés, que habla sobre movilidad del peatón en la ciudad. También está el proyecto de Jalapa Florece, y yo creo que este proyecto también se puede vincular a eso en un plan de desarrollo para una ciudad que esté, como dirían los de Gael Arquiches, que esté diseñada para el ciudadano, para el individuo, para el humano. Ok, muy bien, muchachos. Renovar la imagen de Jalapa como ciudad verde. Sí, porque de cierta manera, bueno, en Jalapa recordamos este muy triste caso del árbol que estaba en muy malas condiciones. Ya se va a hacer la música. Y en la técnica, ¿verdad?, en la técnica 3, y desafortunadamente al caer, pues, pasa a traer a una estudiante y fallece, ¿no?, en este impacto. Y, por ejemplo, esto es muy importante, que el mismo ciudadano coopere y que diga, oigan, yo veo un árbol como que no muy bien ubicado en tal zona, y a lo mejor hacerlo en conjunto esto con las autoridades, ¿no? Sí, es que queremos exactamente, a partir de esta aplicación también queremos como que sacar estadísticas para el gobierno, ¿no? En tal avenida o colonia hay gente interesada en el parque. Bueno, si hay gente interesada en el parque que está interviniendo, ¿por qué nosotros como gobierno no ayudarles un poco, no? Si ellos ya lo están haciendo, a nosotros no les va a costar absolutamente nada. Si antes, no sé, ponían, este, un ejemplo burro, ¿no?, 20 pesos para la reconstrucción del parque, y si el ciudadano ya está poniendo, este, 5 pesos, bueno, pues, nosotros ponemos los otros 15. Y esos 5 los invertimos, como te decía, ¿no?, este, bueno, educación, este... Pues es algo que el gobierno va a llevar muy de cerca, que lo va a estar monitoreando para ver en qué ellos también pueden interceder, ¿no? Y es que además, sí, como tú decías, lo va a estar monitoreando, y es que además, esta aplicación le permite la oportunidad de recopilar datos. No sé cuántos árboles hay en tal colonia, cómo la gente está usando esos parques, esa información que igual le puede servir al gobierno. Bueno, muchachos, y a ver, platiquen un poco cómo va el proceso, este, del 1 al 100, ¿qué tanto llevan? Bueno, en aspecto de desarrollo fue algo, fue algo muy chistoso, ¿no?, este, el día de ayer, este, fue la pre-evaluación, y entonces nos dimos cuenta que a ellos más que tener ya algo, este, hecho, este, funcionalmente, quieren una muy buena idea y cómo solucionarla. Entonces decimos como que dejar el lado del desarrollo un tantito aparte, a pesar de que ya habíamos tenido, pues, dos noches de desvelo desarrollando, porque, bueno, es desarrollo, este, ver cómo se va a ver la interfaz, ¿no?, por eso están muy buenos diseñadores con nosotros. Entonces decimos ver, este... ¿Qué? El chombo, el chombo, porque voy a salir. Muy bien, muy bien. Entonces decimos enfocarnos en cómo esta aplicación va a solucionar, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita son como que muchos maquetados de la aplicación final, cómo va a funcionar, porque aparte de que, bueno, son tres días y realmente es muy difícil sacar algo funcional y bonito. Claro. Entonces, lo estamos diciendo solamente... Muy a grosso modo, Baja. A grosso modo, ¿qué es lo que se va a hacer? Muy bien. Oigan, y, bueno, pues, este, ¿cómo ven esta propuesta de un primer jacatón en Jalapa, no? Venía yo haciendo un sondeo un poco de mis seguidores en Jalapa, y uno que no están muy contentos porque, bueno, la población jalapeña estaba un poco molesta también por los servicios que son muy carentes. Este proyecto va enfocado a eso, ¿no?, apoyarlos, ¿no? Y dos, este, que no se enteraron mucho del evento, pero ustedes que ya están aquí, que ya lo están viviendo, ya están terminando esto, ¿cómo lo consideran como experiencia? Este, bueno, al menos yo considero que... ¿Cómo se enteraron, perdón, antes? Bueno, publicidad y aparte en la facultad, ¿no? Bueno, en la Universidad Veracruzana ya había carteles. Este, considero que es muy bueno el hecho de que el gobierno abra los datos, ¿no?, para poder resolver problemas de los ciudadanos y que los ciudadanos lo resuelvan. El único problema que yo le veo es la forma en que te dan los datos, porque los datos, digamos, que técnicamente te los dan como de una forma en que tienes como que... Una vez teniéndoles, voy a como que maquillarlos más para que los puedas ocupar, no sé si me explico. O sea, todavía como que tienes que rebuscarles para ver, bueno, esto con qué me sirve, cómo lo saco. Es una buena propuesta. Están muy bien digeridos. Solamente habría que, no sé, algunos puntos, este, para darles mejor visión. Muy bien. Ustedes, chicas, a ver, quiero escuchar voces femeninas. Pues, nosotros, bueno, yo me enteré y ella igual, de hecho, también por la facultad y pues también como... Sí, de hecho, fue por la facultad porque fueron a pegar carteles y uno de nuestros compañeros, pues que le gusta también como mucho esta onda, pues nos dijo, ¿no?, como, oigan, además de que somos muy pocos en la facultad y también somos muy pocos diseñadores que les interesa como este tipo de desarrollo de aplicaciones, interfaces y todo eso. Y pues también tenemos una maestra que nos alienta mucho a hacer ese tipo de cosas. Con respecto a todo, o sea, a todo lo que ha sido Jacatón, a mí me parece que es una experiencia muy bonita, también es muy dura, es muy, muy dura, porque, pues, son tres días, ¿no?, de estar como básicamente aquí. Aunque algunos se han ido, pues, no sé, a comer, a bañar o lo que sea, pero realmente estás aquí y estás cansado y bloqueado de alguna forma porque además estás como en medio de un montón de competencia, ¿no?, y que realmente no sabes como sea qué te estás enfrentando, pero sí sabes que son cosas muy, muy bonitas, ¿no? Y también como la crítica es que es muy, muy dura, ¿no?, de alguna forma. Pero está bien porque como estudiante, pues, tú también no sabes a veces como lo que te enfrentas hacia allá afuera y aquí es como un acercamiento bastante cercano a lo que realmente es como el trabajo afuera. Y pues, no sé, es bonito también que presten como una instalación de este tipo para este tipo de proyectos, ¿no? Sí, a mí sí me gusta, está muy, muy padre. Bueno, y a ver, a compañera acá. Pues yo igual me entré por la facultad, estoy a punto de salir, entonces creo que es bueno para mi formación como estar en este tipo de proyectos, como para ir como conociendo más acerca de este tema, viendo cómo enfrentarme afuera y cómo crear un proyecto desde cero, sobre todo en tan poco tiempo. Creo que es como interesante la parte de que nos den los datos y crear como ese tipo de aplicaciones, sobre todo que luego la gente se siente como muy, como fuera, como que casi no conoce aplicaciones. Por ejemplo, la gente de ayer que nos vino a checar los proyectos, decían, bueno, ¿y yo cómo utilizaría tu aplicación? Porque se pueden sentir ajenas. Bueno, entonces creo que está padre que propongan este tipo de cosas. A mí me parece muy interesante que esté Lailab trabajando con el Hackathon, porque creo que tiene como muy buenos proyectos a desarrollar. Entonces creo que está interesante para cada quien, también para conocer más gente que le puede gustar con lo mismo y trabajar en cosas como el futuro. Y pues ya, entonces espero que sea bueno el resultado después de eso. Muy bien. Muy bien, muchachos. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo y los dejo a trabajar. Y bueno, pues mucha suerte. ¿Sale? Gracias. Adiós. Bueno, pues aquí estamos. Ya están allá los compañeros reporteando también. Muchachos, buenas tardes. Díganos, ¿les puedo interrumpir un momento para que...? ¿De dónde son, muchachos? A ver, platíquenme, primero acá. ¿Ustedes, verdad? A ver. ¿De dónde eres? ¿Nombre y de dónde son? Me llamo Salvador, soy de aquí de Jalapa. Perdón, no te escucho. Salvador, soy de aquí de Jalapa. De Jalapa, a ver. Yo me llamo Aletia, soy de México, pero pues estudio en esta ciudad. Vine a educarlos un poco, ¿verdad? No es cierto, a ver. Mi nombre es Kieran, vengo de Coatzacoalcos, igual estudio aquí en Jalapa. Ok, ¿de Coatzay? Soy Urién y de Jalapa. De Jalapa también. Bueno, ¿quién me platica de su proyecto un poco? A ver, ¿quién? Échile, échile, a ver cómo ya. Pues todos. Pues todos, claro, a ver. Pues es que queremos recuperar esa comunicación entre gobierno y sociedad. Queremos romper esa desconfianza que hay entre los dos bandos. Queremos darle más poder al ciudadano informando de qué es lo que necesita. Nuestro primer punto aquí a atacar es la bienidad de lo que sufren hoy día muchos habitantes de esta ciudad. Entonces, el primer punto de esta interfaz de atacar, como le decimos, es la vialidad. Queremos o estamos desarrollando una aplicación en la cual tú nada más la abres y notificas como ciudadano. Entonces, ¿qué estoy agrada aquí porque estaba bloqueada la calle porque hay una manifestación? Tú agarras, pulsas el botón manifestación y manda automáticamente la alerta a los usuarios que están cerca. Entonces, los usuarios que están cerca lo único que van a hacer, si es verdad, apachurrar el botón verdad o falso. Y ya, eso es todo. Dar la veracidad a la información. A veces es mucha y no se sabe si sí es o cuándo fue o a qué hora fue. Y evitarte la hueva de estar, por ejemplo, escribiendo dónde es y que te estén preguntando. Como más facilidad en esto, ¿no? Sí, darle fluidez y rápido. O sea, de que no te dé la hueva de que estés escribiendo. Porque a veces vas y vas tarde a tu trabajo, a la escuela y no te vas a poner a estar escribiendo en ese momento. Entonces, solamente, pues, ¿qué te quita? Unos segundos nada más darle ahí y te evitas que otros vayan y hagan más grande el embotellamiento. Muy bien. ¿Quién más me plática? A ver, acá. Este, también tenemos la otra opción que es los mensajes de texto para las personas que no tienen teléfonos inteligentes. O sea, porque sabemos que gran parte de la población lo tiene, pero mucha de la población, ¿no? Entonces, aquí estamos abarcando, pues, dos puntos, ¿no? Personas que tienen teléfonos inteligentes y personas que no. Y aquí también, este, sería como un apoyo. Igual no les llegaría en el momento porque, pues, no. Se está esperando la confirmación. Exacto. Esperando la confirmación y le llegaría un mensaje. Por ejemplo, nuestro proyecto, en ese se llama Hoy, la Ciudadana, es Mosi. O sea, en la aplicación sería Mosi. Aquí el acordeón, ¿no? Sí, a ver. Y llega el mensaje, por ejemplo, hay un bloqueo en tal calle. Fue confirmado por tantas personas. Entonces, el servidor ya se lo manda a las personas que no tienen un teléfono inteligente. Así es. Entonces, estamos abarcando estas dos partes. No solamente personas con teléfonos inteligentes, sino también personas, por ejemplo, teléfonos digitales. O sea, teléfonos normales. Ya le estamos dando esa veracidad a todo el público. Sí, porque la verdad es que muchos no saben ni cómo se usa, cómo se come, esto, sí. Exacto. Luego vemos que dicen, pero ¿cómo es cierto? O te llega un mensaje a tu teléfono normal y, ay, pues es que hay un bloqueo y de ahí no saben que no era cierto. Pues no, no estamos hablando de esto. Estamos esperando que ya sea la confirmación ciudadana. Porque tenemos que cuidar a los tres ciudadanos. Muy bien. Así es. Bueno, muchachos, ¿y cómo van en proceso del uno a cien? ¿Sigamos? Son ochenta. Ocho, seis. Ocho, seis. Bueno, ya de ochenta, ochenta, ochenta. Treinta veces. Ay, eres de verdad. Ocho, seis. Digo, muy bien. Bueno, pues felicidades. A ver qué sale. La verdad es que suena muy interesante. Y bueno, pues a ver qué. Sí, gracias. Muchas felicidades. A ver, ¿puedo hablar con ustedes en un momento? Ok, muchachos. Ya me voy hasta la esquina. Vean un poco. Vamos recorriendo. ¿A dónde? Ay, no. Sí, no por acá, ¿no? Pero es que me subo a la mesa. ¿A qué? Aquí estoy bien. Aquí estoy bien. No te preocupes. No sé si la música no la... Sí, no, ya la puedo. Por favor, a ver. Bueno, pues su nombre y dónde son. ¿Ustedes son nada más el equipo? No. No, faltan dos. Bueno, pero ustedes hablan, ¿no? ¿De dónde son? ¿Nombres, por favor? De aquí, Jalapa, Carta, Patricio. Yo soy de Jalapa y me llamo Alan, por eso. ¿A ver, Alan? Yo soy Ricky Arnold y también de Jalapa. Yo creo que sí, me voy a acercar más, pero yo creo por acá, ¿no? Para que pueda yo acercarme allá, para que pueda yo acercarme. Sí, lo que hace es que está un poco lejos. Y hay muchísimo... Ya me voy a matar por allá. Ay, gracias. Ya me dan un tiempo para sentarme. Bueno, a ver, ¿quién me platica de su proyecto? ¿Cómo van? A ver. Bueno, pues nuestra propuesta es para movilidad urbana. Para tener las... Otra movilidad. Este, las rutas de los camiones. Y, pues, básicamente, este... Pues, muestra lo que estamos haciendo. Bueno, este... Esquivo la Matrix, no lo entiendo. Pues esto es... Sí, bueno, es que básicamente no es este... No nada más serviría para las rutas de los camiones, sino para otras cosas. Por ejemplo, poner dónde están algunos de los servicios. Por ejemplo, puedes poner las paradas para que sepan en dónde hay una parada cerca de ellos. Este, y además vamos a tener una aplicación que se va a alimentar de la base de datos de aquí. De hecho, este... De hecho, este... Conseguimos, este... Y vernos un poco la... De tránsito, donde nos dieron todas las rutas que hay en Jalapa. Y, pues, son... Ciento seis. Ciento seis. Ciento seis. Ciento seis rutas. Ciento seis rutas. Este, de la manera... La manera antigua como la hacían, era trazar las rutas, este... A mano. O sea, sí. Sí, no, más así como al papel todavía, ¿verdad? Y ahorita, pues, estamos haciendo esto para que ya nada más puedan trazar las rutas de manera manual, así. O sea... Pero está más enfocado a la autoridad pertinente, no tanto a la ciudadanía. Sí. No, sí, es que esto es para llevar un control de cuáles son las rutas de Jalapa. Y, por ejemplo, tú estás en el autobús, digo, este, estás en la Prada y dices, no, pues, este, quiero ir a tal parte. A Plaza Cristal, ¿qué autobús me lleva? Me lleva. O no eres de Jalapa y dices, no, pues, quiero ir a tal parte. También, este... Vete, ve, puede uno ver, este, el camión, si ya, el camión que nos está esperando, ¿qué tan lejos está? Pues, tiempos estimados. Es difícil, ¿eh? Sí. Es en un futuro ponerle un GPS, de hecho. Bueno, ya hay camiones que ya tienen GPS, entonces ya uno podría saber, no, pues, mi camión está ya acá en la vuelta de la esquina. Llevaros monitoreando los camiones, ¿no? Sí. De hecho, eso puede servirle no solo a nosotros como ciudadanos, sino a los dueños de esas empresas o los accionistas. Sino que ya saben si están trabajando realmente, si se les vean de su ruta o si, no sé, o sea, estarlos monitoreando también ellos. También, este, sirve, por ejemplo, ¿usted está en la parada? No sé si usted está. Claro, claro. Tal vez tiene carro. No, no, pero también anduve en camión. Bueno, ya ando en camión. Tal vez a usted le haya pasado cualquiera, que estamos en la parada y decimos, no, pues, quiero algo, tengo hambre o no sé, voy a irme tantito, no creo que venga el autobús. Nos vamos tantito y ya pasó. Y casualmente ese autobús tarda 20 minutos en pasar. Ah, entonces sí, ah, pues, viene por tal parte, yo le calculo tantos minutos y ya me voy a comprar una torna y regreso y ya tomo mi autobús, ¿sabes? Muy bien, pues, puede coordinarse más en su vida, en su agenda, en su cotidianidad. Muy bien. Otra parte que también es importante es que uno pueda poder, bueno, pueda poder calificar o decir, no, pues, este camión es muy, muy malo, muy sucio, muy, información que le... El estado de la unidad, ¿no? Sí, que al ayuntamiento tal vez le podría, este, interesar o igual manera a los transportistas para saber qué mejorar de sus camiones, de sus juntas y todo ese tipo de cosas. Incluso, pues, para cuando quieras agarrar un camión que te dé las opciones desde la primera hasta la última, o sea, de las que tengan las calificaciones más altas, ¿no? Pues, este tiene mucha limpieza, tiene esto y este tiene menos quejas y hasta la que tenga más quejas, o sea, básicamente eso. Y, de hecho, tenemos este... Ya, están bien adelantados ustedes de ahí. Que, bueno, va a trazar, como se ve ahí, van a hablar de ruta, va a tener paradas, tiene GPS, pero ahorita nos dice dónde estamos. Y, por supuesto, los autos, bueno... Es solamente autobuses, ¿verdad? Sí, bueno... ¿Combis y eso no? No, es que es fácilmente escalable, o sea, lo estamos diciendo de tal manera que nosotros podemos meter lo que nosotros queramos en este caso, nosotros podemos meter autobuses, podemos meter las paradas, los sitios más visitados, o sea, si ustedes, este, no van a Xalapa o en cualquier parte, pues ya nada más, este, abre su aplicación y dice, no, pues, este, ¿qué hay de bueno aquí? Ah, bueno, también puede ser una próxima. Exacto, eso. También lo habíamos dicho para los accidentes. Ajá, también los accidentes, por ejemplo, poder, este, informarle a los, a todos los que usan la aplicación, que hay un accidente o que hay mucho tráfico por una parte. Igual sirve para que si hay un accidente y nadie lo ha podido, este, reportar, pues que ese, ese accidente se les reporte al 166 y puedan ir y darle solución. Ok, bueno. Muy bien, muchachos, bueno, pues suena muy prometedor, ¿eh? Bastante padre. Y, bueno, ¿qué tanto llevan de porcentaje en su, en su proyecto? ¿Del 1 al 100? 1 por ciento. ¿1 por ciento? Ustedes ganan las de... Es cierto, pues, pues es que va a ser un prototipo. Va a ser como... ¿cuánto? ¿Cómo? ¿3? ¿20? ¿Un 20? Sí, es que es... Sí, claro, nos están enchiladas, yo comprendo. Sí, o sea, son 3 días. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ven esta experiencia del hackathon? No me bañaba 7 días. Claro. Bueno, con razón, ajá, gracias. La preparación, la preparación. No, ¿cómo ven la experiencia, muchachos, de aquí del hackathon? Muy bien, muy bien. Está muy padre. ¿Les gustó? Sí. Es que desde... Que no les gustó, también puede ser, ¿no? Pues sí, es que desde el momento... La comida. La comida. Sí, es que desde el momento que nos preguntaron, ¿qué esperan del hackathon? Yo estaba así como que... Buena comida. Pues sí, ya teníamos hambre todos. Sí. Bueno, a ver. Pero estaba esperando que pudiéramos saber qué tanto tenemos o qué tanto sabemos como estudiantes para el mundo real o qué tanto sabemos en comparación con otras carreras, qué tan preparados estamos. Y pues yo creo que eso nos sirve de mucho. Sí les está ayudando mucho, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que sí, sí es una experiencia bastante prometedora, muchachos. Y pues felicidades y a ver qué sale, ¿eh? Pues suena muy prometedor, ¿eh? Les agradezco mucho, ¿eh? Y los dejo para bajar. Gracias. Adiós. Adiós. Para el tipo que no voy yo a caer. Muy bien, ¿no? ¿Ves? Venga, ven. Me gusta. Ay, ay, perdón. Pensé que estaba bien muriendo. Hola, buenas tardes. ¿Están dormidos, ¿verdad? Hola, buenas tardes. ¿Puedo hablar con ustedes un momento? Sí. ¿Sí? Me van a despertar al compañero. ¿Quién? ¿Cuántos espacios aquí? A ver, ¿voy a cerrar? Un apartamento, un cuarto, una pensión. Y no siempre conocen en la capital. Entonces, la aplicación lo sitúa en un mapa cuando acercaron a sus universidades o en algún caso una persona que trabaja para que tenga departamentos en los que ya sepa los recursos con los que cuenta, los servicios que ofrece cada departamento y pueda ir a lo seguro. Pero, sin embargo, al conocer la ubicación no precisamente va a llegar y va a encontrar los dueños, sino que nosotros les concertamos una cita porque ya somos intermediarios entre los que rentan y el que va a rentar. Entonces, los llevamos, los presentamos y ellos ven el departamento de una forma más fácil. Muy bien. Enfocado más a la población universitaria, ¿no? Sí, en este caso. Más adelante puede enfocar a cualquiera que pueda rentar un departamento o incluso enfocado a negocios, cualquiera que rente un local. Muy bien. ¿Y cómo van, muchachos? ¿Qué porcentaje llevan de su proyecto? Un 70% del proyecto. Bueno, ¿y qué tal les está gustando esta experiencia o cuáles son los que no les ha gustado? La verdad, sí, una experiencia excelente. No nos podemos quejar en nada. Nos han atendido muy bien. Y esperamos ver los resultados. A ver qué salen. Ya están cansados, ¿verdad? Muchos de acá. ¿Verdad? Bueno, una vez más, perdón, ¿de dónde son? Del tecnológico de Misantla. Ok, ahí está ya. Bueno, muchachos, a ver que el compañero que estaba dormido. Perdón, hombre. Miguel Ángel Paso, llámame. Miguel Ángel. Bueno, pues es un nuevo interesante. La verdad es que también muy prometedor. Muchas gracias y suerte. ¿Vale? Sí. ¿Está bien? Pues ya son tres días, ¿verdad? Aquí, chicos. ¿Cómo estamos? ¿De dónde son? ¿Nombre y de dónde son? Yo soy de Tuxpan y soy Fernando Márquez y ya. ¿Verdad? Yo soy Mariana Salas, soy de aquí de Jalapa. Bien. Soy Carla Valar, soy de Jalapa. También de Jalapa, ¿verdad? ¿Verdad, compañero? Sí, es Cuxpa de San Andrés, Tuxpan. Bien. Y, bueno, ¿quién me platica, verdad, compañero acá? A ver, me muevo. Platíquenme de su proyecto, si son con amores. A ver, no quiero tirar algo de repente. A ver, pláticame. Bueno, pues nuestro proyecto consiste en hacer un poco más de conciencia vial a los ciudadanos. Más bien conciencia peatonal, ¿no? Porque no tenemos mucha cultura sobre eso. A veces estamos con el teléfono chateando. Nos cruzamos las calles a veces sin fijarnos, sin hacer contacto con el conductor. Y, bueno, principalmente agarramos como referencia eso, ¿no? Al peatón. Ahora de ahí partimos hacia los servicios que estamos tomando todos los días, que son los taxis, los autos. Lo que abordamos aquí fue la seguridad principalmente, porque ahorita está habiendo muchos secuestros, algunos otros tipos de agresiones de parte de los conductores, muchas veces hacia las señoritas. Y eso es de lo que se trata principalmente también. ¿Es una aplicación? Ajá, es una aplicación. ¿Va a ser como de denuncias? Sí, de denuncias y para optimizar el servicio también de los servicios de transporte. Por ejemplo, a veces no sabemos cuánto es la tarifa correspondiente de un destino con un origen. Entonces eso también... Oficializar las tarifas, ¿no? Ajá. Porque de repente, ¿no? Cada quien la agarra con... Y respaldarlo. Y respaldar nuestro... Ahora sí, nuestra opinión sobre qué tarifa es justa también, ¿no? Eso es algo que también le corresponde al tránsito. Y al taxista también, porque debe tener ahí unas tarifas que luego esconden ellos mismos. Ok. Entonces, ese es un contenido, uno de los contenidos de la aplicación, que va a tener la tarifa justa y nosotros vamos a tener cómo respaldarlo. Si no llega a respetarse esa tarifa, nosotros podemos hacer la denuncia de esa aplicación. Otra de las funciones es que tiene un sistema de alerta. Si llega a haber algún accidente o algún percance, algún robo, algún asalto al taxista, nosotros podemos oprimir ese botón y vamos a poder hacer un llamado para que ahora sí avisemos que estamos en peligro, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, ¿y cómo está apareciendo esta experiencia del hackatón? Pues nos está apareciendo una oportunidad muy padre reunirnos tantas personas para hacer algo productivo. Entre los jóvenes, sobre todo, es algo muy bonito porque uno se ve eso todos los días, ¿verdad? Sí, así es. Cada vez siempre nos vamos de fiesta, hacemos otras cosas y no le prestamos atención a lo que realmente importa en las ciudades, que es darle un optimismo, hacer una mejor ciudad, empezando por nosotros poner nuestro granito de arena. Muy bien, compañeros. ¿Y cómo va su proceso del uno al cien? Vamos preguntando en todas las mesas. ¿Aquí llevan cuánto? Como un ochenta. Como un ochenta. Muy bien. Muy bien, muchas gracias y, bueno, pues, suena muy bien. Muy prometedor. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, y continuamos con nuestro recorrido aquí en el hackatón. ¿Puedo interrumpirlo un momento, compañeros? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Ya no sé tardes, ¿verdad? Sí. Sí, ya están hoyo desde la mañana. Pero ustedes ya llevan tres días aquí. Ah, sí. ¿No? Ya tercer día. Ya tercer día. ¿Nombre y de dónde son? Mariela Hernández Barres, hoy de Zempuala, Veracruz. Cristian, Neftalí, Perdomo, Barradas, del Arenal, Veracruz. Alejandro Machado, de Calapa. Muy bien. Y, bueno, ¿quién nos platica de su proyecto? Adelante. A ver, tu compañera. Bueno, nosotros estamos creando una aplicación para celular tipo Android, en el que queremos hacer más que nada resolver la problemática que hay entre la ciudadanía y el gobierno, ¿no? Queremos hacer como una comunicación un poquito más estrecha y mediante... son varios niveles los que estamos tratando, ¿no? Es el contacto, es el tráfico en Jalapa, que es un problema que se ve a diario. Y trámites también para que vayan a las dependencias que corresponden en el lugar y hora con requisitos, así sin dar tanta vuelta, que también de una forma afecta. Y, por último, Jalapa Joven también queremos incluirlo, que es el programa que está para los jóvenes en las tarjetas de descuento, que es algo muy importante y que nos dimos cuenta de que no tiene una difusión correcta, ¿no? Entonces nos parece que nada de eso estamos tratando del problema, la aplicación. Es una aplicación. Es una aplicación, ¿no? Es una aplicación para celular, sí. Y bueno, ¿y cómo van con el proceso? Bastante bien, bastante bien, sí. ¿Y qué les parece la experiencia del hackathon, muchachos? Pues ha sido muy padre porque sí, sí vemos que muchas personas tienen ideas muy distintas y pues hay mucha competencia, ¿no? También, entonces... Y ya veo que todos están así como... Sí, pero es muy padre porque como que nos exigimos un poquito más, entonces sí, es una experiencia muy padre. ¿Piensa que algo pudo haber mejorado o está bien gustado o a lo mejor puede ser mejor de otra manera? Bueno, de hecho, yo he investigado sobre el hackathon del año pasado y me parece que este año superó por mucho al del año pasado. El año pasado se llevó a cabo en las instalaciones del tecnológico y me parece que el Museo Interactivo de Jalapa nos quedó justo a la medida para desarrollar este proyecto aquí. Entonces me parece que superó por mucho el año pasado y pues muchas felicitaciones a los organizadores. Sí, yo no sabía que el año pasado hubo un hackathon. Así es. Pero entonces no fue tan difundido como en el caso. No, no fue. Muy bien, compañeros, ¿cuánto van del 1 al 100 en su proceso de proyecto? Un 90. Eso está dado, muy bien. Ahí van, compañeros, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco. Suerte, ¿eh? Buenas tardes, muchachos. ¿Puedo interrumpirlos un momento para platicar con ustedes? A ver, ¿todos son un equipo? ¿O aquí hay uno o aquí hay uno? No, ¿todos? No, todos somos un equipo. Ok, ¿su nombre y de dónde viene? Alejandro, de la Universidad de Veracruzano. Jorge Méndez, igual de la Universidad de Veracruzano. Bien. Pavo Artés, de la Universidad de Veracruzano. Samuel Gaona, de la Universidad de Veracruzano. Bien, a ver, ¿quién me platica su proyecto? Bueno, estamos trabajando, bueno, la problemática que queremos resolver es acerca de la basura y los desechos. Este problema que existe, bueno, queremos atacar dos puntos. El problema que ya es muy antiguo, la campana, el método de recolección que utiliza la campana. Y bueno, mediante esto proponer una alternativa. Con esta alternativa también solucionar varias cosas como poder hacer el tráfico que se hace por el camión, el mal planeamiento de las rutas que existe, proponer algunas rutas nuevas, ya más estructuradas. Horarios, ¿no? Sí, mediante una investigación para ver horarios de tráfico y proponer a mejor rutas donde no haya tanto tráfico y esto va a evitar tal vez más. Queremos proponer una alternativa a la campana como mediante una aplicación móvil que se pueda descargar. Y como usuario puedes llevar un tiempo más o menos aproximado y, bueno, recordatorios de cuándo tienes que sacar la basura, ¿no? Pero no un monitoreo, digamos, en tiempo real. ¿Faltan 10 minutos? No, en tiempo real no. Es un aproximado. Es siempre un aproximado. Un aproximado. Pero bueno, de eso a nada. Hay siempre tantos factores que afinar, o sea, una vez creada la aplicación no se puede decir que va a empezar a funcionar inmediatamente, ¿no? Es un proceso de regularización y optimización de la recolección de los productos. Muy bien, perfecto. Y bueno, ¿algo más que agregar? ¿Quién? ¿Cómo van? Ya están cansados, yo lo sé, pero a ver, ¿cómo van en su proceso? Vamos bien, vamos. ¿Vamos bien? Bueno, del 1 al 100, ¿cómo van en proceso? ¿También desde el equipo? Ah, sí. Ok. ¿Cómo van, del 1 al 100? ¿El 1 al 100? Yo creo que un... Ah, eso. El primero que pasa del 80, porque todo el mundo dice 80. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Eh? ¿Sí? Pues tengo, fue mi proyecto, me gusta mi proyecto y me gusta el trabajo en el equipo. Muy bien, perfecto, ¿eh? Bueno, no los interrumpo más, muchachos. Felicidades. Suena muy bien, muy interesante y prometido. Gracias, ¿eh? Bueno, pues aquí continuamos. Ya no sé, yo creo que voy a cortar un momentito, pero voy por agua y regreso. Bueno, pues continuamos con este recorrido aquí en el Jacatón de Jalapa. Y bueno, aquí está otro equipo. Compañeros, ¿nombre y de dónde son? Somos, este... Bueno, soy Freddy Íñiguez, de Informática de la UF. Ok. Mi nombre es Andrea Prott y soy de Informática de la Universidad Veracruzana. Ricardo Manzanares, igual de la UF. Lorenzo Alfonso, igual de la Universidad Veracruzana. Osvaldo Córdoba, igual de la Universidad Veracruzana. Estoy de Informática. Muy bien, compañeros. A ver, ¿quién me platica el proyecto? ¿Quién se lo ha hecho? A ver. Bueno, pues básicamente nuestro equipo se llama FaiFai y vamos a partir a dar una solución acerca de Supresalud. Le comento más o menos que esto surge porque desde el año 2010 a 2013 un artículo publicó que se incrementó un mil por ciento la parte de la cultura de donaciones. ¿Sabes qué? Voy a dar vuelta para escuchar. Sí, sí, sí. Y poco seguimos. Escucharlo mejor porque está un poco lejos. Y como en música... Ahora sí, a ver. Sí, le comentaba que... Del sector salud, ¿verdad? Del sector salud. Hubo por allí unas campañas de la Secretaría de Salud en la cual de 2010 al 2013 hubo un incremento impactante del mil por ciento en cuanto a donaciones. Esto pues llevó al Estado de Veracruz a ser uno de los primeros cinco lugares en materia de donaciones de sangre. Entonces, pues esta campaña se realizó sin más. Digamos, vamos a imaginarnos qué pasaría si a este tipo de campañas se les tuvieran la parte que nos corresponde a nosotros, la parte de las tecnologías de información. ¿Qué tanto impactaría? ¿Cuál sería el impacto que recibirían este tipo de campañas? Entonces, pues nuestra aplicación se llama Salud Jalapa. Básicamente pretende incentivar la participación de la ciudadanía en materia de lo que es donaciones de sangre a través de la vinculación, digamos, entre los donadores y las partes solicitantes. Entonces, va a cumplir, digamos, hasta este momento, pues sabemos que en esos tres días que lleva el jacatón, pues no vamos a poder abarcar mucho, ¿no? Sí, es complicado la zona. Exactamente. Vamos, lo que hicimos fue centrarnos en dos puntos estratégicos. Uno de ellos es la participación ciudadana con respecto a donaciones de sangre, en donde pues vamos a partir acerca de una lista de las personas que tienen la aplicación y que han enviado su solicitud. Entonces, por ejemplo, yo como donador voy a entrar y ver la lista de solicitantes, pues voy a poder elegir aquellos en los que yo podría ayudar con respecto a mi tipo de sangre. Se va a llevar a cabo la donación y pues al final la aplicación me va a retroalimentar, me va a decir aquí, pues muchas gracias por tu participación. Ese por un lado. Por el otro está la materia de, bueno, también estamos contemplando la misma donación, pero en cuanto a medicamentos. Y en todo caso que no se pudiera aportar con medicamentos con dinero, porque pues muchas ocasiones este tipo de cosas también hay personas que pues necesitan, por el alto precio de las medicinas y todo esto, pues necesitan por allí algún apoyo económico. Entonces, la aplicación en una primera instancia está abarcando este tipo de cosas. Por el otro lado viene la parte de la información con respecto a campañas de salud. La Secretaría de Salud sí tiene, digamos, este tipo de información, pero pues no está la parte muy difundida, ¿no? Por lo regular, pues las personas no se enteran de este tipo de campañas. Entonces, la aplicación va a recibir este tipo de información, les va a mostrar información al usuario a través de como recomendaciones y de tips, en el cual pues ligeramente les diga qué tipo de enfermedades, qué tipo de recomendaciones con respecto a qué enfermedad. En el caso, por ejemplo, de pandemia, seguimos a pensar así, existe una pandemia, pues entonces nosotros vamos a poder atacar desde allí, así como necesitas cuidarte en este aspecto, en el otro, acudir y tener este tipo como que de buenas prácticas, ¿no? Y pues también a partir de los datos libres, de los datos abiertos que se tienen o que nosotros pues tenemos, realizar una serie de estadísticas en la que pues nosotros podamos dar este tipo de información que vaya ligada a otro tipo como de investigaciones y tal, para poder abarcar más cosas, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, lo que tenemos es que en un futuro podríamos integrar inclusive no solamente donaciones de sangre, podemos integrar la parte de donaciones, pues pensándolo así, lo que nos lleve a la imaginación, ¿no? Donaciones de cualquier otro tipo. Buenas causas, ¿no? Puede ser también. Exactamente, cualquier otro tipo de donaciones y no solo en el estado de Veracruz, no solo para a este momento el ayuntamiento de Jalapa, ¿no? La aplicación pues puede ser fácilmente expandible, pensándolo por ejemplo a nivel nacional, en caso de que ocurra una catástrofe, pues tener esa aplicación que tenemos aquí en nuestro banco de sangre y que en el estado tal, pues ocurrió tal desastre natural, pues nosotros pudieran llevar acá ese apoyo, ¿no? Y que pues... Y en el caso de la ciudadanía que pues me imagino están promoviendo, incentivando también la participación de la misma y estamos viendo también muchos ciudadanos que solicitan apoyo, que sí, operación para el niño que tiene cáncer y todo esto, entonces también se podría integrar en esta... Sí, claro, pues prácticamente la aplicación está pensada para ellos, ¿no? Para nosotros en caso de... ¿Cuántas veces no nos hemos tocado, por ejemplo, personas que van a las instituciones a pedir ayuda, por ejemplo, económica o de necesito, tengo un familiar, tipo de sangre tal y tal y necesito sangre, ¿no? Y pues muchas veces no sabemos cómo de alguna manera podemos apoyar, ¿no? Entonces el objetivo aquí pues trata de acercar precisamente a la parte de la donación de sangre en un principio. Y de ahí arrancarse, ¿no? Y de ahí arrancarse, ¿no? Muy bien. Con otras cosas. Y bueno, compañeros, ¿qué tal les parece esta experiencia de jacatón? Pues la verdad es muy agradable porque a mí me interesa mucho el ver que como hay diferentes, digamos, compañeros que vienen de diferentes áreas y el hecho de estar viendo cómo trabajan, cómo se organizan, es una experiencia muy padre. Muy padre, ¿no? Aprenden desde todos. ¿Qué cambiarían o así les gusta o qué otra cosa podrían integrar en un evento así como esta? Este, bueno, la organización... Aparte de la comida que ya me dijeron. Ah, sí. La organización como equipo, por así que cómo dormir, nos plantear este mes por sueño, porque realmente el primer día fácilmente toda la noche. Y hasta el otro día ya... Sí, ya están súper cansadísimos. Planeando de mis cosas. Bueno, pues ¿en qué proceso van del 1 al 100? ¿En qué porcentaje van? Ahí voy preguntando todas las mesas, ¿eh? Ah, sí, claro. Ah, por ahí hubo un 90%, el 100 acá ya me dijeron. A ver. Yo creo que un 80%. 80%... La aproximación. 80%, ¿no? Más o menos. O sea, obviamente, limitado a lo que tenemos hasta ese momento, como un 80%. Muy bien. Está muy prometedor este, ¿eh? Muy bien. El primero que voy a hacer, por favor. Gracias, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Perdón, compañeros, ¿puedo haber conocido ese momento? Claro que sí. ¿No los interrumpo? No, por favor. Bueno, a ver, me voy a sentar tantito, voy a darme toda vuelta. A ver, ¿de dónde es su nombre y de dónde es su nombre? Bueno, mi nombre es Cristian y yo soy de Teciutlán, Puebla, pero estudio aquí en Jalapa. ¿De Puebla? ¿Viste el OVNI? No, ¿ah? No, soy Luis Ángel Bautista, soy originario de Oaxaca y estudio en la Proyecta de Artes de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Yo soy Carlos Humberto Romero Callejas y estudio originario de Jalapa y estudio en la Universidad de Veracruz. ¿Acá? Soy Marcelo Lovion Mendoza, soy originario de Tecnicía Veracruz y estoy en la Facultad de Economía. Bueno, ¿en qué me platicón? A ver. Pues mire, lo que tenemos aquí es un sistema que se enfoca en dos cosas. Primero en los ciudadanos y también en el gobierno. Lo que pasa es que existe una gran brecha entre ciudadanía y las entidades que se encargan de reducir. Las autoridades, exacto. Entonces, lo que intentamos solucionar aquí es, bueno, queremos crear una vía de comunicación entre ellos dos, pero debe ser bidireccional, no debe ser solamente que uno esté escuchando todo lo que dicen acá o que ellos estén escuchando todo lo que decimos acá. No. Entonces, esto se logra de la siguiente forma. Tenemos un sistema para reportar todas las quejas necesarias, bueno, todas las quejas que se tengan, ya sea que haya un choque, fuga de agua, que no hay luz, cualquier cosa parecida. Bueno, el alambrado público en general. Y, bueno, todas las dependencias que en este momento tenemos son aquellas de las que se nos dio información, pero se pueden agregar aún más. Entonces, ¿qué se hace aquí? La persona manda un reporte, este reporte llega con la dependencia correspondiente, porque, bueno, les vamos a dar a elegir entre, ok, ¿a quién va tu reporte? ¿Con quién quieres hablar? Claro. Entonces, les muestra, les manda este reporte y... ¿Para concluir? Sí, para concluir a grandes rasgos, esa es la funcionalidad de nuestro sistema y lo que muchos dirían sería, ok, pero eso ya lo están haciendo muchos de ellos. Bueno, también el killer feature que nosotros le estamos dando es el filtro por parte de las personas de, ok, solamente quiero notificaciones de esta, esta, esta y esta dependencia, así como un filtro por parte de las dependencias que sea, ok, esta información solo es relevante para esta colonia, esta colonia y esta colonia. Ah, muy bien. Entonces, solamente... Suena más bien como algo que puedes posicionar de manera interna, ¿no? Para el gobierno, ¿no? Sí, entonces estaría perfecto para el manejo de datos y para dar a conocer cosas que solamente le afectan a cierta cantidad de personas. Entonces, esto es nuestro, pues, nuestro killer feature, lo que nos distingue de todos los demás. Ah, ok. Muy bien. Y bueno, pues, este, ¿qué tanto proceso van? ¿En qué porcentaje? ¿Del 1 al 100? Del 1 al 100 estamos como en un 45% y, pues, solamente faltaría la implementación de las bases de datos. Bueno, pues, sí, es que no es cualquier cosa. Lo que pasa es que sí son bastantes datos. Sí, 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 no, tremendo. Y se meten en camisa de once varas también con los dos. Sí, pero es totalmente posible y con otros tres días, seis días. Vamos a ver si lo adelantará, ¿eh? Bueno, muy bien, compañeros, ¿eh? Felicidades y, bueno, pues, a ver. Gracias, estén bien. Buenas tardes. ¿Puedo hablar con ustedes un momento? ¿Puedo hablar con su equipo? Sí. ¿Sí? No, pero no interrumpas y no me voy por allá, ¿no? ¿Con quién? A ver, ¿todos ustedes son el equipo? Sí. Ah, sí. ¿De dónde son? ¿Nombre y de dónde son? Soy Diego Matos Cordomo, de la Universidad de Veracruzana, aquí en Jalapa. Igual estudié en la Universidad de Veracruzana, estoy trabajando en el Instituto Federal. Sí, ¿verdad? Pero, pues, volvimos a aquí en Jalapa. Pero, ¿me viniste de cuál lado? A ver, acá. Sí, Iván. Yo soy de Leche, pero vivo aquí en Jalapa. Oye, ¿te gusta Jalapa? Sí. Sí. Mira, estoy aquí, ¿me dices? Yo soy Alejandro Maldonado, soy de la Universidad de Veracruzana, aquí en Jalapa. Ok, bueno, ¿quién me platica el proyecto? ¿Tú? Sí. A ver, voy a ir por allá tantito. Nosotros estamos desarrollando, es una aplicación... ¿Quién desarrolla? A ver. Nosotros hacemos una aplicación para un sistema de alarmas para los usuarios. En el que... Vialidad también. Así es, es más movilidad. Movilidad. Lo que hacemos es que el usuario no tenga que esperar a 30 minutos, una hora el camión en la parada. Más que nada porque aquí en Jalapa las condiciones climáticas muchas veces son muy variadas. Digo, es... Predecibles. Hoy está lloviendo, así es. Entonces, este sistema me permite realizar alarmas en la que yo diga, en tal parada voy a tomar mi camión a las 9 de la mañana. Entonces, avísame cuando el camión venga 20 minutos antes. Entonces, nosotros proponemos un sistema en el que, por medio de geolocalización, el transporte público tenga... Bueno, es la pantalla de login. Tenga lo que son, este... Un dispositivo GPS que pueda rastrear su ubicación. Entonces, conforme el camión va avanzando en su ruta, va comunicándose con un servidor que va haciendo consultas y diciendo, Ah, bueno, tantos usuarios me pidieron que te mandara una notificación cuando estaba cerca, ¿no? Entonces, yo recibo las notificaciones en mi celular y, bueno, es la funcionalidad de la aplicación. Ahora, tenemos la opción de que, por ejemplo, las alarmas sean recurrentes, que yo no tenga que darlas de alta todo el tiempo, sino le digo, de lunes a viernes yo tomo a las 7 de la mañana mi camión en la parada tal. Entonces, me permite... Bueno, las alarmas son... Se guardan en una... O sea, son almacenadas en el teléfono. Nuestra idea con esta aplicación, además, tenemos un portal de web, que si gustan mis compañeros se los pueden mostrar, en el que generamos reportes y estadísticas. Nuestra idea, aparte del consumo del usuario, es más orientarlo a la toma de datos. Estamos generando gráficas que hacen un recuento de cuántas personas toman el autobús en tal parada, cuántas rutas hay, cuáles son los caminos que toma el autobús, ya que es geolocalizado, cuántos autobuses hay en ruta y eso permita tomar decisiones. Nuestra solución va orientada a la toma de decisiones para mejorar la vialidad de mi celular. Está muy prometedor el asunto. Ya casi creo que... Siempre pregunto cómo van del 1 al 100, pero creo que ya van al 100. Sí, bueno, tenemos la versión de lo que es Android y tenemos la versión de iOS, que es lo mismo. Son aplicaciones nativas. Esto garantiza una experiencia de usuario más cómoda de acuerdo a la plataforma y a que sea muy rápida, o sea, muy fluida la aplicación. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya van al 100, ¿no? O les pregunto del 1 al 100, ¿cómo van? Yo creo que un 80, nos gusta refinar más las cosas. Muy bien. Bueno, muy prometedor, muchachos. Felicidades, gracias. Acá ya, ¿verdad? Muchachos, puedo interrumpirlo, esto es muy grande. Bueno, seguimos acá en el recorrido. ¿Nombre y de dónde vienen todos? Yo me llamo Francisco Ortega y vengo de Acayucan. Acayucan. Hola, me llamo Juan y soy de aquí de Jalapa. Igual yo vengo de, bueno, mi nombre es César Cara y vengo de mi nombre en Veracruz, pero resido aquí en Jalapa actualmente. Ok, ¿quién debe platicar de su proyecto? A ver, ¿quién se lo arranca? Bueno, sí, el proyecto se llama Transportex y lo que busca es ahora sí crear retroalimentación por parte de los ciudadanos de lo que son las localizaciones de aquí de la ciudad. Por ejemplo, usted como persona, como va caminando por las que se encuentra una tienda y dice, ¿por qué esta tienda no aparece en una base de datos? Y la registran en nuestra aplicación y esa tienda queda ya registrada. Y ahora sí, usted va sumando más localizaciones y otras personas y va creando una base de datos completa de lo que hay aquí en Jalapa. Por ejemplo, depende de gobierno, restaurantes, también está, por ejemplo, hoteles, parques, lugares públicos, hospitales. Precisamente porque usualmente hay personas que son unos de Jalapa que no sabemos dónde está todo. O también en Jalapa es una ciudad turística. Entonces tenemos un montón de gente que no es de aquí. O también en zona de estudiantes. Y actualmente con los Juegos Panamericanos mucha gente va a estar, oye, ¿dónde está tal cosa? ¿Dónde está esto, esto, esto? Entonces con esta aplicación nos estamos de buscar una solución a eso y complementar la base de datos públicos que está generando el gobierno del estado. Muy bien, muy bien. ¿Es aplicación o...? Es una aplicación multiplataformada, nada más ahorita tenemos el servidor caído, entonces ahorita vemos eso. Es una prácticamente lo que queremos hacer es hacer una interfaz ciudadano, ciudad y gobierno. Claro. Porque así el gobierno puede ver lo que las pequeñas, no sé, negocios que hay, algunos problemillas que también están por ahí que también puedes marcar con tu aplicación. Y bueno, muchas cosas así. Prácticamente era la falta de información aplicable. O sea, nos dieron información, pero realmente no era una información que pudiéramos aplicar para una aplicación. Entonces lo que hicimos fue mejorarla, darle un pro a la aplicación para que realmente funcionara de algo. Muy bien, muy bien compañero. Y bueno, ¿qué tanto proceso lleva? ¿Del 1 al 100? ¿Cómo van en porcentaje? Pues yo creo que ya llevamos como, no sé, un 80%. ¿Llevo un 80%? ¿85 de este? ¿85? Es que solo estamos revisando las partes visuales de la aplicación, las partes de funcionalidad, conexión de base de datos, pero ya estuvimos trabajando mediante un modelo de desarrollo subclamado del programming. Entonces, cada quien estuvo realizando una acción. Estamos nomás compilando todo y teniendo la aplicación. Bueno, perfecto. Suena muy bien. Está muy padre. Bueno, muchachos, te agradezco y suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, muchachos, continuamos. ¿Nombre y de dónde vienen? Yo me llamo Ricardo Aurelio Ibar Rivera y... Oscar Iván González Larragoitia. ¿De dónde vienen? Venimos del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Ok. A ver, platíquenme de su proyecto. Bueno. Nuestro proyecto es un sistema para que mediante una página web uno pueda monitorizar los autobuses de las rutas que uno vaya a usar para no tener que estar perdiendo tiempo en la parada, ver cuánto tiempo se va a tardar uno en moverse, etc. Básicamente es por medio de GPS que serían corriendo sobre un celular con Android que esté equipado con GPS, equipados en cada autobús. Entonces, toda esa información se recopila en un solo servidor y se añade un mapa. Entonces, cuando uno quiere saber, por ejemplo, quiero tomar el CITUX que va a la corona, puedo checar en mi casa y si veo, bueno, todavía le faltan 15 minutos para pasar, pues me puedo hacer otra cosa, no tengo que estar esperando. Y también esto ayudaría mucho a mejorar los tiempos porque a veces, por ejemplo, pasa que no pasa, no pasa el camión y cuando pasa, pasan dos casi juntos. Entonces, también ayudaría a que los conductores puedan ir viendo a qué tiempo están del camión que sigue y del que les precede para que sea un servicio más, intervalos más uniformes. Más uniformes, muy bien. A ver, mira, ¿quién más integrante es el equipo? ¿Nombres? Este, Uriel Bernardo Hernández Dominguez. Para servirle. Españera. Virginia Bézzi. Bueno, pues, suena muy prometedor, muchachos. ¿Qué tanto porcentaje llevan de su proyecto ya? Como del mismo al 100. Del mismo al 100, híjole, como un 50 o 45. Bueno, pues, no es cualquier cosa, ¿no? Se echan la camisa de un sebaraz con la movilidad, ¿no? Sí. Pues, ahorita, pues, somos ingenieros de mecatrónica los cuatro. O sea, no, no somos ingenieros de sistemas, ¿no? Ah, bueno. Nos falta quien programe, entonces, también por eso estamos un poquito atorados. Bueno, ¿y qué les parece la experiencia del hackathon de este año? Pues, que lo pueden cambiar, también hay ciertas cosas que pueden cambiar o que pueden agregar. Pues, hasta ahorita, como, es multidisciplinario, como lo habíamos mencionado, pero, no sé, en los hackathones anteriores, pero creo que la mayoría han sido conforme a sistema de datos, bases de datos, este, programación, etcétera. No sé, también la conclusión de hardware para poder aplicaciones, de poder crear cosas con lo mismo, conjuntar todo ese ramo, porque hasta ahorita casi la mayoría parece puro software. Como que está muy enfocado al software, ¿no? Más a eso. Sí, más que a... ¿Qué les hubiera gustado cambiar, no? Pasa legal el hardware, a ver, crear, inventar algo con base a lo que información, crear las dos cosas. Punir tanto el sistema de datos de información que están analizando, conforme llevarla a cabo a un sistema físico, un sistema de hardware, para poder manejar esa parte. Muy bien. Para así poderlo ver, este, para poderlo ver más físicamente, cosa, en este, a la manera de, en el momento que se llegue a implementar ya en vida real, más o menos, cómo se podría ver una solución, o sea, y desde ahí poder atacar los pros y los contras, que pueden surgir este, para futuro, en tiempo y futuro, más que nada. Entonces, es una buena opinión, compañeros. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Suerte en sueno muy bien. Hasta luego. Sí, seguimos con otro equipo, compañeros. ¿Nombre y de dónde son? El nombre del equipo es Null Point Interception, es de programación, y venimos del Tecnológico de Emisión de la Veracruz. ¿Todos? Sí, todos. ¿Nombres, entonces? Mi nombre es Ferdinand Gómez. Jorge Rosaliano Reyes. Francisco Sánchez Reyes. María Antonio Hernández Gómez. José Huérrez, Francisco. Ok, ¿quién le platica de su proyecto? A ver. Bueno. A ver. Sí, miren, lo que nosotros estamos haciendo es una aplicación capaz de integrar todos los servicios de difusión electrónica de nuestros gobernantes e instituciones para establecer el diálogo entre la sociedad y el gobierno. Todo esto haciendo uso de las redes sociales e integrando una interfaz intuitiva, atractiva y accesible para todo el mundo, y como plus, una serie de herramientas que facilitarán el conocer la ciudad. Para ello, nosotros creamos la solución que se llama En la Ciudad. En la Ciudad nos va a permitir tener como objetivo estar al tanto de todas las noticias que corresponden al gobierno, federal, estatal y municipal. Y nos matendrá al tanto de todos los eventos que ocurren en la ciudad que nosotros estemos. También podremos servicios de viabilidad, los trámites que nos van a enviar notificaciones de cuando se esté realizando algún trámite aquí, como por ejemplo, para mí sería beneficioso tener una notificación de cuando se abren las inscripciones para la cartilla militar. También nos va a informar sobre las obras públicas que hace el gobierno, los gastos que este genera en correspondencia a estas mismas, y nos va a mostrar la bolsa de trabajo de la ciudad. En este caso, los trabajos que hay, o si yo quiero un trabajo, me puedo anunciar dentro de la aplicación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos va a mostrar una serie de mapas que nos van a mantener de lugares estratégicos, como lo viene haciendo gobierno, transporte, salud, comida, hospedaje y entretenimiento. En gobierno vamos a tener acceso a todas las dependencias que hay dentro de la ciudad. En transporte nos va a mostrar todas las rutas de transporte que podemos utilizar dentro de esta misma, y todo el transporte que puede salir fuera, tanto como lo es CAATSA, como en la terminal de autotransportes Banderilla. En cuanto al sector salud, nos va a mantener al tanto de todos los servicios de salud que brinda la ciudad de Jalapa. En hospedaje, pues, obviamente vamos a tener acceso a todos los hoteles o posadas que se encuentran dentro de la ciudad. Y pues en entretenimiento ya es para la noche, ¿no? Cuando se van uno de disco, a la ancho, o pues ya en el día, pues un parque. Muy bien. Sí. Bueno, pues está muy prometedor, muchachos. Y bueno, ¿qué les está pareciendo la experiencia? Bastante bien, la verdad. ¿Qué cambiaría? ¿Qué les gusta? Muy bien. Muy buen servicio, la verdad. La comida, me dijeron ayer que no les gustó. No, yo no me como por la comida. Estaba muy bien por la comida. ¿Qué dieron chilaquiles, no? ¿Qué dieron? Chetos, yo veo chetos por todos lados. Por todo, la sabrita. Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció la experiencia a ustedes en lo personal? En lo personal, pues a mí me fue gratificante. Pues ya se siente la presión y como que le empiezan a echar más ganas. ¿Están cansados ya? Sí, pues ya se nos dejó tantito de lado. Ahorita apenas estamos preparando la exposición, pero ya tenemos algo preparado. ¿Cómo qué horas más se nos van a cerrar el evento, no? Como a las 8. El programa está que a las 8, pero yo pienso que va a ser un poco más tarde. Bueno, pues bueno, muy prometedor. Ya me gustó, ¿eh? Si no las aceptan, yo la bajo, por favor. Gracias, ¿eh? Muchas felicidades. Bueno, seguimos con nuestro recorrido. ¿Nombre y de dónde vienen? A ver, acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Sánchez y vengo del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Ernesto García Ramírez, del Mimo Tecnológico y estoy en la Ingeniería de Sistemas Computacionales. Marco Antonio Nieto, Buitimea. Estudio en el Tecnológico Superior de Jalapa en la Ingeniería Mecatrónica. Jesús Aparicio Bocarando. Estudio en el Tec de Jalapa en la Ingeniería Mecatrónica. Muy bien, ¿y acá? Leóncio Giovanni Chinti Rosado, Estudio Mecatrónica en el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. Muy bien, los veo con mucho cable acá arriba en su mesa, pero a ver, ¿quién te platica de su proyecto, Ortito? ¿Tú? A ver, ¿o quién? Nada, de frente a entrar. Sí, este, bueno, nuestro proyecto va enfocado al problema de limpiada pública. También tomamos como referencia algunos problemas que se tienen a la hora de la vialidad. El proyecto consiste en un sistema automatizado, bueno, más bien una revolución, re-innovación del sistema de revolución de basura aquí en Jalapa. Lo que estamos intentando hacer aquí es automatizar primero lo que es la revolución de basura. Los botes de basura son recolectados de forma ya planificada. Cada dos días, cada tres días o cada semana pasan los camiones de basura por una ruta ya establecida. Lo cual a veces puede generar cierto desperdicio de recursos de parte de la dependencia. En este caso, cuando pasas por una ruta, no importa si algunas botas están desbordándose de basura, otros están vacíos, o la mayoría de la ruta está vacía y es un desperdicio completo de recursos, ¿qué podría estar ocupándose el autobús para otra ruta que podría ser más importante todavía? Sí, porque diferentes secciones de la ciudad generan diferentes cantidades de basura. Por ejemplo, Jalapa 2000, como es una zona donde hay muchos... ¿cómo se llamaban? ¿Lo que estaba en Jalapa 2000? ¿Cómo se llamaba? Es como hay mucha gente... ¿Condominios? Condominios. Como hay muchos condominios en esa zona, entonces es mucha gente aglomerada. Así que se genera más basura que en otras zonas en donde está más tranquila la cosa, una población más reducida. En este caso, estaríamos instalando un sistema de reconocimiento a través del peso o desbordamiento por volumen del contenedor para saber en qué momento un contenedor está a punto de desbordarse o no. O sea, cuando un contenedor está lleno, nos va a mandar una alerta a una central de base de datos que se va a manejar de toda la ciudad de Jalapa. Ahí manejaríamos cada área y cada contenedor que está dentro de esa área. Por ejemplo, el área en Jalapa 2000, tendríamos una zona de contenedores inteligentes, cada uno con su propio nombre de identificación, y él mandaría, en caso de estar lleno o encontrarse a punto de desbordarse, mandaría una alerta que se grabaría en la base de datos y sería claramente visible por un operador del sistema. En ese caso, se mandaría un autobús por la vía más eficiente que recolectaría otros botes de basura o contenedores que se encuentren a punto de desbordarse o necesiten atención inmediata. Esto mejoraría el uso de los recursos porque no sería nada más por una ruta específica, nada más porque sí, no, aquí sería porque ya un bote se encuentra lleno y a la hora de ir para allá, vamos a recolectar la mayor cantidad de basura posible por cada viaje. Eficientar, ¿no? Estamos eficientando los recursos, el uso de los autobuses y los recursos y del personal para tener una mayor disponibilidad de esto. Ok. La segunda idea también no es solamente automatizar, como lo había mencionado al principio, es una innovación, una re-evolución del sistema de revolución de basura. Porque aquí, ¿cómo sabemos que la gente realmente va a llevar la basura de sus contenedores? Es una problemática que tenemos. Para hacer que ellos lo lleven, estamos contando con algo llamado The Fund Theory. The Fund Theory es un movimiento que surgió de Volkswagen en Suecia y por una campaña llamada Pink Blue. En esa campaña se intenta cambiar la forma de pensar de las personas y de su forma de reaccionar hacia el entorno a través de la diversión. En eso se basa The Fund Theory, por eso la teoría de la diversión, por eso se llama The Fund Theory. Ahí intentan modificar los hábitos y formas de comportarse de la gente a través de hacer las tareas que normalmente nos parecen aburridas o son importantes, divertidas. Porque lo que es divertido realmente entretiene a las personas y quieren hacerlo más. Es pesado. Sí, exactamente. Un ejemplo muy claro. Es una campaña que hicieron y de hecho de ahí nos inspiramos un poco para esto. En un parque, en cierto lugar de Europa, no me acuerdo bien el lugar, había cuatro botes de basura en el callejón principal del parque. Esos cuatro botes de basura son de los pequeños que no albergan mucha basura, unos tres, cuatro kilos más o menos. En esos botes, un bote fue modificado, solamente un bote. Se le colocó un sensor de movimiento. En cualquier momento que alguien tirara algo, ese sensor se iba a activar. Ese sensor estaba conectado a unas bocinas, las cuales reproducieron un sonido de caída. A la hora de que alguien metía una basura, se escuchaba un sonido de... Pero muy largo, como si fuera una caída muy, muy larga. Y luego un sonido seco como de... Hasta el fondo. Como si realmente uno hubiera tirado una botella por un oso súper grandísimo. Y entonces, cuando la gente tiraba la basura, ese bote nada más, específicamente ese bote, se quedaba así como de... Y luego empezaban a tirar más basura. Se quedaban con la curiosidad y les parecía divertido, porque era un sonido muy cómico. Los niños también se volvían locos con la idea. Cuando escuchaban eso, se quedaban ahí. Luego corrían por más botellas, las agarraban, y al mismo tiempo estaban limpiando el parque y recolectando más basura en ese bote nada más, porque era divertido. Era divertido. Como en las escaleras del piano en el metro, ¿no? Exactamente, ya viste ese ejemplo, ¿verdad? De Fun Theory. Tiene muchísimas aplicaciones de Fun Theory. También una máquina arcade, o sea, es de juego, en donde una persona mete botellas de reciclaje de vidrio, y así es como juega. Básicamente, se enciende un bulbo, uno mete la botella y gana cierto contacto. Y hace ruidos de... Como si fuera un arcade, de verdad, un jueguillo, una máquina de juegos. Entonces, la idea es incentivar a la población tratando de divertirse y apoyar al mismo tiempo. Exactamente. Esa idea la queremos aplicar, no se preocupe, esa idea la queremos aplicar en nuestros botes de basura, pero de forma diferente. Queremos poner sonidos, ya sea aplausos, risas, felicitaciones, porque también no nos estamos yendo 100% por The Fun Theory, sino por la psicología humana de que a las personas les gusta que las reconozcan, les gusta que las feliciten. Una persona, cuando la felicita de hacer algo bueno, otra persona se siente realizada, se siente bien. Eso es, por psicología, el subconsciente lo toma como algo positivo, como algo que debo hacerlo de nuevo para ganarme otra vez el reconocimiento. Los botes a la hora de que uno meta la basura, va a dar un reconocimiento vía auditivo, con unas bocetes que vamos a tener ahí a través de ciertos dispositivos, y así la persona se va a llevar una grata experiencia de haber llevado la basura por una acción tan simple como es depositar la basura en donde debería estar. ¿Por eso estaban haciendo lo de los focos, no? Sí, de hecho, esa es la prueba preliminar que estamos haciendo porque nos basamos en sensores de luz, de luminosidad. Bueno, eso es la parte técnica y no los aburro con eso. Ok, sí, sí. Pero... Pero la idea, ¿no? Es básicamente eso. A la hora de que alguien deposite su basura, con nuestros sensores vamos a detectar que... Bueno, ustedes basan en el lugar, ¿no? De la problemática que sería la basura, los botes, y la aplicación para apoyar... Automatizar. Automatizar. Ok. Esos procedimientos de recolección de basura. Muy bien. Por eso es una reinnovación de todo el sistema porque está bien el sistema, pero se puede mejorar. Claro. Siempre se puede mejorar o aplicar ciertos cambios que lo hagan más eficiente y con eso recuperaríamos realmente lo que es el nombre de Jalapa, el apodo de Jalapa, de la ciudad de las flores. Porque la verdad es muy triste ver que en las esquinas hay bolsas de basura rotas, basura por todas partes. Con eso la gente se incentivaría, al menos un poco, lo que intentamos hacer es incentivar un poco a la gente a que realmente lleve la basura a su lugar y que esa basura sea recolectada de forma eficiente, de forma sin desperdiciar muchos recursos, para que esos recursos se puedan destinar a otras cosas. Claro. También los botes, obviamente, los vamos a separar por orgánico e inorgánico. Sí, también la separación de la basura. Los botes, sí. Es algo que no estamos concientizando nada. Oye, pues suena muy interesante, la verdad, muy prometedor, muy viable. Y bueno, ¿qué tanto llevan del proyecto del 1 al 100? ¿Qué tanto porcentaje ya han desarrollado? De la idea ya la tenemos bien contemplada, como ya les he estado comentando, la idea ya está. Nada más, realmente necesitaríamos insumos para empezar a hacerlo a gran escala. Ahora nada más tenemos unos prototipos a pequeña escala. ¿Te llevan un qué? ¿70%? ¿80? Un 70% a 80% más o menos de proyectos. Ok, muy bien. Porque los prototipos son a pequeña escala. Para hacerlo a gran escala, necesitaríamos realmente un medidor de peso digital, un mero de peso mecánico, pero que fuera para contenedores de... Estamos hablando de muchos kilos. Sí, claro. De 300, de 400 kilos. Los contenedores que se encuentran en Calapa, dos mil, esos que son grandes. Sí, sí, los grandes. Esos verdes reforzados. Sí, pues es una idea en conjunto, ¿no? Tiene que ser una cuestión más integral. Bueno, pues la verdad que suena muy prometedor y bueno, pues felicidades, la verdad. Muchas gracias. Mucha suerte y a ver que sale. Yo creo que es muy prometedor, ¿eh? Gracias. 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 Bueno, vámonos con el último equipo. ¿Nombre y de dónde son? Simón García Ortiz, del TEC de Poza Rica. Luis Enrique y Fernando Martínez, del TEC de Poza Rica. César Luis Soto, del TEC de Poza Rica. Allá. Rocío Luna, del TEC de Poza Rica. Y Laura Ruiz, del TEC de Poza Rica. Alberto Segura y vengo con ellos. También del TEC de Poza Rica. También del TEC de Poza Rica. Bien, ¿qué nos platican de su proyecto Robito? Bueno, en lo que nos enfocamos es en la participación ciudadana y concientizar la buena, ¿cómo se dice? Promoverla, que conduzcan bien en la ciudad. Nos enfocamos en los autobuses, en el transporte público. Ok. Entonces, estamos utilizando un dispositivo que mide la distancia entre automóviles porque se realizó un estudio en el cual uno de los principales accidentes en la ciudad son choques por acercamiento entre automóviles. No respetan la distancia. Ajá. Entonces, mediante un dispositivo, medimos la distancia entre esos autos, en los TEC y en los autobuses. Y si se acercan demasiado, empieza a alertar a una pantalla a los pasajeros. No, pues reporten al chofer porque está conduciendo mal. Está muy café. Ajá. Ya los ciudadanos vienen y mediante una aplicación web que es multiplataforma, laptop, celular, estables, reportan al chofer y les obtienen la ubicación GPS, el mapa, también su reporte con una foto y ya esos son datos abiertos para compartir con el gobierno así como ellos están compartiendo sus datos con nosotros para realizar una comparación y sacar un estadístico de qué es lo que encuentra el gobierno y qué es lo que tiene la gente. Eso es en general nuestro proyecto. Ok, y este proyecto a largo plazo, ¿cómo lo visualizan ustedes? Bueno, pues es que... A ver, con la compañera. Quisiéramos implementarlo en la ciudad de Jalapa porque, como nos dieron en los datos, es una de las principales causas de accidentes viales aquí y también no solamente en Jalapa, sino como nosotros somos de Poza Rica, también en nuestra ciudad y quizá más adelante en distintas ciudades del país en donde la verdad es un problema, pues, la cultura vial que no tenemos y pues quisiéramos comentarla trabajando obviamente con los datos abiertos, proporcionando que la ciudadanía sea importante para el gobierno y que ellos mismos den los datos. Ok, muy bien muchachos. Y bueno, pues ya casi explorando este recorrido que estoy haciendo, ¿cómo ven este proyecto del jacatón? ¿Qué les gustaría cambiar o lo ven muy bien? No sé, ¿qué tal les pareció esta experiencia? Pues está muy bien el jacatón. Es una manera de apoyar a los jóvenes, a que participen entre nosotros, apoyarlos. ¿Sí? ¿No se agradó? Sí, muy bueno. Aparte aprendemos muchas cosas, ¿no? Conocemos a mucha gente y como que nos enriquecemos de todo. Claro. O sea, y no nos centramos nada más como en un saber, ¿no? De, ay, que programo o armo cosas o hago proyectos, sino que todo eso lo juntamos y pues creamos una cosa grande que va a ser para todos. ¿Les gustó? Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más que agregar a muchachos? Ya están cansados, ¿verdad? Sí, un poco. Un poquito. Del 1 al 100, ¿qué tanto llevan en el progreso de su...? 90 por 100, ¿eh? ¿90? 90. Bueno, pues suena muy bien muchachos. Felicidades y suerte. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya hicimos un recorrido de todos los equipos, porque no me tratan ninguno. Acá el compañero. Me gustó mucho. Muy bien. Y bueno, pues todos tienen muy prometedores proyectos. Creo que la movilidad es la que está por la delantera, la movilidad urbana, los servicios urbanos, del tráfico y todo esto. Está también de los servicios municipales, recolección de basura, que también eso es otro. Veo por allá también uno de sector salud y vimos también uno de ecología. Pero, bueno, pues ahí les voy a pasar todos los datos, todos los pertinentes, para que lo vean ustedes con mayor detenimiento. Y bueno, pues espero les haya agradado el recorrido. Nos vemos ahí en el programa de La Baronita. Y esto es para La Gaceta TV. Soy yo de Varona. Les mando un saludo, cariños a todos. Adiós.